... Bienvenidas y bienvenidos a la pantalla de TNT Sports. Aquí estamos con una nueva fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Torneo que arrancó ya por la mañana con River ganando 6 a 0. Y con estas imágenes que teníamos en la previa de Diego Maradona. Obviamente un fin de semana que no pasará de largo para nosotros los futboleros. Para todos aquellos que amamos a Diego Armando Maradona. Sin duda que no será lo mismo cuando empiece a rodar la pelota. González, nuestro comentarista. Bienvenido. ¿Cómo estás, Chillo? Un saludo también para toda la audiencia. Bueno, ha sido una semana complicada, pero la pelota tiene que rodar. Me parece que ese también es un homenaje, un gran homenaje. O el mejor homenaje que puede recibir Diego Armando Maradona. Después de que ya no esté aquí con nosotros. Hoy parece que el cielo, después de contenerse, ya no aguantó más. Y largó alguna lágrima. Por suerte el clima o por lo menos la lluvia ya no molesta aquí en esta zona de la Boca. Estamos muy pegaditos a la bombonera. En lo que comúnmente se llama Casa Amarilla. Donde el equipo titular de Boca, hombres, entrena prácticamente todos los días. Hoy dándonos esta cita para nuevamente ver rodar la pelota. En este caso con las chicas, en este caso con el femenino de Boca. Y con el femenino de excursionistas que inician de esta manera lo que sería la segunda liga profesional de fútbol femenino en nuestro país. Así es. Con una jornada agradable, con lluvia, con un campo de juego que está espléndido. Y con nuestra compañera, que también está espléndida. Iris Otero, bienvenida con toda la información. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Gonza, Gillo. Y muy buenas tardes para los que están del otro lado acompañándonos. Hoy, en el inicio de este torneo Transición 2020, por fin el fútbol femenino dio el arranque. Y Boca, excursionistas, se las traen. Primero Boca porque va a buscar el título de campeón. Había quedado en pausa. En el anterior torneo venía puntero el equipo de Cristian Meloni. Por eso sumó refuerzos. El primero va a ser el de Miriam Mallorca, que va a comenzar desde el arranque con el once titular. Por el lado de excursionistas, hubo varios cambios. Porque quieren borrar la fecha pasada, el encuentro pasado entre excursionistas y Boca, donde cayeron por 16 a 0. El cambio más importante que metió el equipo de Belgrano es en la dupla técnica. Que ahora es César Corrado y Walter Bonafin. Esperemos que hoy podamos disfrutar de un muy buen partido y ellas consigan lo que tanto están buscando, que es conseguir un buen papel en esta fecha, en la primer fecha, en el arranque de este torneo Transición 2020. Hay que decir una cosa más. Las gladiadoras ya tienen el cupo para la Copa Libertadores 2021, que se va a jugar en Argentina, en marzo. Bien, ahí estaba Iris Otero, mientras empezamos a ver a las suplentes de Boca. Lindo balón, que en cualquier momento empezará a rodar aquí en el complejo Pedro Pompilio. Con esta jornada que arrancó bien temprano con los relatos de Nacho Fusco, los comentarios de Ángela Lerena. Medio negra en el campo de juego para la victoria de River. 6 a 0 ganó el conjunto de Daniel Reyes frente a Lanús. Racing hizo lo mismo, le ganó 3 a 0 a Villa San Carlos. Turno de Boca, lo contaba Iris Otero. Boca que fue el mejor equipo de la temporada pasada, torneo que terminó inconcluso. Ahí llegan las suplentes de Boca. Vamos a ver cómo se disponen después en el banco de suplentes, porque obviamente hay que tener distanciamiento social. Hemos visto algunas sillas también ahí, nos va a contar Iris un poquito más. Y el director que nos regala esta magnífica imagen con la bombonera de fondo. Una cancha de Boca que ha vivido también días especiales, sin lugar a dudas, en estas últimas 48 horas. Donde muchos fanáticos se dieron cita para hacer sus ofrendas, para hacer su íntima despedida a nuestro genio del fútbol. Obviamente, como decía Gillo recién, se mantienen los protocolos. Pero bueno, se vienen las protagonistas a la cancha. Así es, aparece Boca, aparece excursionista. Estamos en la pantalla de TNT Sports, a través de Facebook, de YouTube. La jueza del partido, María Laura Fortunato. Camino hacia lo que será otro homenaje a Diego Armando Maradona. Ya vivimos el primero del día de la jornada en el estadio, en la cancha auxiliar de River. Emocionante, sin duda, para todos, para todas. Le vemos a Laurina Oliveros, la capitana de Boca. Se han visto en la jornada del día de hoy, por supuesto en las de ayer y antes de ayer, pero en la jornada del día de hoy también, muchos homenajes a Diego. No solo aquí en el fútbol argentino, sino en cualquier partido. Prácticamente en todos los estadios donde se jugó la pelota hubo alguna mención, algún homenaje, alguna imagen de Diego. Algunas realmente muy, pero muy emotivas. Y esta no será la excepción también, porque eso es lo que tenía Diego, ¿no? Diego es de todos, de todos y de todas las argentinas y argentinos que nos gusta este deporte, que amamos el fútbol. Y por supuesto las chicas de Boca y las chicas de excursionista también se deben sentir muy identificadas con nuestro dios del fútbol y muy dolidas seguramente y orgullosas de formar parte de este partido que un poco también le rinde homenaje a nuestra máxima estrella del fútbol. Ahí está esa imagen de Diego con la Copa del Mundo. Empezamos a abrir de a poco el homenaje al más grande de todos los tiempos. y ellas hoy van a ser protagonistas justamente de este regalo para Pelusa, para Diego. A veces cuesta hablar de Maradona, pensar que ya no está. Pero las chicas hoy le van a rendir homenaje. Y ahí está el aplauso. Gracias. Ahí están los aplausos. Linda manera de homenajearlo, ¿no? Hasta los efectivos policiales que están aquí resguardando la seguridad de este estadio han aplaudido y están aplaudiendo la imagen de Diego. Lo que significa claramente que nos toca a todos, que era muy nuestro y que todos sentimos la ausencia que a partir de ayer nos genera ya no tenerlo más entre nosotros y será sin dudas un momento de homenaje constante. Vamos a repasar formaciones, si le parece, querido compañero. Vamos. Comenzamos con el conjunto local, por supuesto, que va a formar con Oliveros Laurina con el 1 en el arco. Vamos a comenzar con una defensa de 4 de derecha y izquierda. Chávez Gabriela con el 24. Florencia Quiñones, la número 5. Para Miriam Mayorga, la 23. Y para Eliana Stabile, la 3. Allí por el sector izquierdo de la defensa. Benítez Lorena, llamada a ser una de las grandes futbolistas de esta liga con el número 16, ocupando un lugar de volante central. Acompañadas por dos internos que serán con el 18, Clarisa Uber, y con la 19, Fabiana Vallejos. Tres chicas de punta, con la 7, Carolina Troncoso. Rodríguez Fanny, la 17, como delantera central. Y mujer de área, podríamos decir. Y con la 9, Ojeda Andrea. Bien, ahí estaba el equipo de Cristian Meloni. La típica foto, los aplausos. En el brazo derecho, veíamos justamente, brazalete, celeste y blanco. Mientras vemos la linda imagen que nos entregan estas dos arengas, ambos equipos allí bien apretados en un abrazo, nos vamos a repasar entonces la formación de la visita, la formación de excursionistas, que tendrá a Jazmín Di Leonardo en el arco con la número 12. Una defensa con 4 en el fondo, con Soledad Reina por la derecha con el 16. Cintia Pérez, la número 2, como primera central. Joana Quintana, como segunda central, con la 19. Verónica Amarillo por el sector izquierdo de la defensa. 4 en el medio campo, la 8 y por derecha para Belén Marijuán. Con la número 13, Analia Almeida. Con la 22, Manuela Durán. Con la 11, María Ángeles Díaz. Y dos jugadoras de punta, con la 30, Rocío Morales. Y con la 9, Ludmila Garzón. Bien, ya está prácticamente todo listo, está todo dado. Va a empezar a rodar la pelota, van a jugar ellas. Primera fecha, fútbol femenino profesional. Lo tenemos en la pantalla de TNT Sports. Vamos a través de Facebook, de YouTube. ¡Vamos! Bien, ahora sí, aguardamos la orden de María Laura Fortunato. Le agradecí por traerme. Gracias por venir a usted. Gracias por traerme. Bienvenido, Rey, al fútbol femenino. Ya rueda en la pantalla de TNT Sports. Se juega la primera fecha. La salida es por la izquierda con Amarillo. Rebotaba de primera, Almeida. La salida, cubría. Primero, Quiniones a correr por esa pelota. Por ese costado, va a dejar salir nomás. Será lateral. Hacia atrás para la oriunda de Ramallo. Laurina Oliveros, la número 1. La salida es con Mayorga. Ya nos va a contar Iris. Es uno de los refuerzos, estábile. Atención con la zurda. Si saca el fierrazo, el torneo pasado hizo varios goles. Benítez. Va para Quiñones. Empieza a trepar por la derecha. El pelotazo frontal. Y va para Fanny. Tiene que salir la arquera rápido. Di Leonardo, segura. Cancha rápida, Gonza. Atención, ¿eh? Sí, muy buen estado el campo de juego. Seguramente la lluvia que tuvimos durante algunas horas hoy en la ciudad de Buenos Aires, que fue intensa y copiosa por momentos, hará que el campo esté rapidito, como se suele decir. Viene Fanny, atención. Al cierre, abajo, iba rápido Pereira. Termina ganando la discursio. Tiro de esquina o lateral, a ver. Ahí la vemos a Fanny, una de las goleadoras que tiene el equipo de Cristian Meloni. Ahí está Fanny, que va el mano a mano contra Quintana. Tiro de esquina, primero del partido. Perdón, lateral nomás. Lo va a hacer estábile la zurda. Toca para Ojeda, goleadora histórica de Boca. Ojeda hacia atrás. Esta es Lorena Benítez. A la marca Iba Almeida. Será lateral, otra vez. Lorena Benítez, hacia atrás. La DOC, Mayorga. Va Florencia Quiñones, la apertura es para Chávez. Ya picaba Uber, traslada a Chávez. Tiene a Troncoso, juega la personal, la tocaban arriba. Dice que hay falta a Fortunato. Tiro libre, lindo. ¿Qué corresponde a Boca? Bueno, Boca de entrada nomás empieza. A ver, vamos a ver. Primero el empujón. Bueno, pensé que había un toquecito abajo, pero no. Fue un empujón con ambas manos. A los topetazos. Y allí caía al suelo Chávez, Gabriela Chávez. Que en definitiva, como laterales también, se manda al ataque. Boca ataca con todo su equipo prácticamente. Empieza a tomar riendas del cotejo en estos primeros minutos. Hay un duelo muy interesante. Enseguida se los voy a marcar. A ver, yo les prometí goles, eh. Atención. Y la zurda le pega bien. Está para darle estábile. También está Benítez. Quiñones. Vamos a ver quién le pega. A Vallejos, a ver. Vallejos por arriba. Viene la zurda. Va estábile. El centro. Y qué cerquita pasó la pelota. No llegaba Ojeda. Dejó salir Di Leonardo. Será salida para excursionista. Intentó entre remate y centro. Una pelota que puede ser complicada. Venenosa. Porque la arquera queda a mitad de camino. Entre salir a tomarla, finalmente se da cuenta que el balón va a salir largo. Aquí tenemos la repe. Una barrera que dejaba un espacio importante. Justamente como para intentar colocarla en el segundo palo. Atención con el duelo que se está dando entre la número 7 de Boca, Troncoso Carolina. Y la número 7 de excursionistas, Verónica Amarillo. A los empujones, a los agarrones. Atenta esa dupla. Y atenta está la señorita Iris Otero. Bienvenida otra vez. ¿Cómo la está pasando allá abajo? No llueve por ahora. Está lindo, ¿no? Por ahora no llueve y no va a llover durante la transmisión. Vamos a esperar. Acá están arengando desde los asientos de excursionistas el buen desempeño de las jugadoras. Están presionando. Así que por el momento están bastante conformes. La nueva dupla técnica de este equipo de Belgrano. La salida era con Florencia Quiñones. Ella es Gabriela Chávez. El pelotazo largo es para Troncoso. Le pegó en la espalda a Troncoso. Le va a dar Amarillo. A ver, va a dejar salir. La pelota que no sale finalmente. Se viene Díaz. María Ángeles termina perdiendo. Atención a correr Troncoso por el medio. Va Ojeda. Sigue Troncoso. Bien al piso. Abajo fue Pereira. Ahora sí. Tiro de esquina. El primero del partido corresponde al equipo local. Ya Troncoso empieza a ganar este duelo que les estaba marcando recién. Frente a Amarillo, que es quien está muy cerquita de ella. Boca empieza a generar ya, por lo menos, acercamientos importantes a Celeres Discusionistas. Buen cruce de Quiñones también, ¿eh? Le va a dar Vallejos. Espera Fanny. También Quiñones, que va bien de arriba. Está el centro y va. Atención, Baladoc. Le queda a Lorena Benítez. Lindo zurdazo. Controlaba a la arquera Jazmín Di Leonardo. La pelota se pierde por el fondo. Será saque de arco para excursionistas. Pasar los primeros cinco minutos ya. Vamos a ver la acción de Boca. El despeje le va a quedar justita. Parecía que había rebotado en alguien, pero no. Finalmente el remate no tuvo buena dirección. Pero Boca que prueba de media distancia y se sigue acercando. Le daba largo Almeida. Cubre Quiñones. Sale Laurina Oliveros. Le da hacia arriba. Largo. Lindo pelotazo para que corra Troncoso. A cubrir Verónica Amarillo. Se suma en la lucha Fanny Rodríguez. Terminan cayendo las dos. Tiro de esquina, dice la jueza del partido Fortunato. Yo no la toqué, dice Amarillo. Fortunato le dice sí. Se viene tiro de esquina y empieza a subir. La Doc Mayorga. Va Quiñones, atención, que va bien de arriba. Espera a Uber, que es una de las más altas de la cancha. Llega siempre ella. Sí. A ver, ahí está la número 5 que yo le decía a Gonzalo Rey. Florencia Quiñones. Se arrima para jugar Chávez, pero me parece que va a venir el tiro de esquina nomás. Por arriba. Viene el centro. A ver, arriba está el cabezazo. Quería Fanny. Termina pasando el peligro. Va Lorena Benítez. Sigue Lore. Juega bien la pisa zurda. A ver, el centro para Fanny. Atención. La arquera salió muy bien. Di Leonardo. Leonardo. Banderina arriba. Estaba todo inhabilitado. Reynos, emociones. Es bueno lo de Quiñones. Es muy bueno lo de... Perdón, lo de Benítez. Lo de la número 16 de Boca. Que espera siempre fuera del área. Es por lo general quien toma el rebote para meterla o intentar otra vez atacar, para otra vez herir el área de excursionistas. Hasta ahora lo mejorcito que se está viendo es justamente la 16 de Boca. Quería Marijuán. Ahora correr por esa pelota y va Garzón. Terminaba sacando Quiñones. Será lateral. Ahí la vemos. A la número 5. El lateral será para Excursio. Lo hace Reina. Juega para Durán. Quería Manuela. Termina perdiendo ante la marca de Benítez. Va a dejar salir otro lateral. Lo va a hacer otra vez Reina. Arrimate le dice a Morales. Atenta Fortunato. La salida es con Estabile. Va trepando la zurda por la izquierda. Caía y falta. Sí. Tiro de esquina. Perdón. Tiro libre digo. Emocionado con los tiros de esquina. Estamos lejos para la esquina todavía. A ver. Ahí la vemos a la zurda Estabile. Un toquecito abajo cuando la número 3 de Boca se mandaba con la lanza hacia el ataque para impedir y cortar el ataque de Boca. Lorena Benítez y el pelotazo. La cobertura es de Amarillo que va a dejar salir. Troncoso que no llega. Iris Otero y los bancos. ¿Qué dicen? Se nota una gran diferencia entre un banco y el otro. Boca está muy calmo. Solamente mira. Expectante en silencio mientras que en excursionistas aplauden y festejan cada cosita buena que hace el equipo del grano. La que caía era Rocío Morales. Y Chávez que le hizo sentir el rigor. Fue con, como se diría, con la carrocería. Le puso el hombro y al suelo la número 7 de excursión. Segundo torneo profesional femenino. Tenemos el placer de tenerlo en la pantalla de TNT Sports. Estamos por Facebook y a través de YouTube. Va el zurdazo de Amarillo. Arriba quería Morales. Y va Uber. Aparecía Almeida. Pierna arriba y falta. Lo va haciendo rápido. Chávez. Quiñones. La Doc Mayorga que ya nos va a contar Iris porque es refuerzo, ¿verdad? Fue el primer refuerzo de Boca. Y un dato color es que ella vive con otra de Boca hace más de dos años. Con Chávez de Abriela. Bien. Viene de la Guay, ¿verdad? Viene de la Guay. Es jugadora de selección. Con la ex es XY. Y con ellos ganó cuatro títulos locales y tres libertadores. Quería por esa pelota Ojeda. La goleadora histórica. Esta es estábile. La zurda para Benítez. Retroceso en el juego de Boca. Flor Quiñones. Uber y lindo pelotazo para Ojeda. No va a llegar. Primero aparece Pereira. Esta es Benítez. Le pasa Uber. Sigue Benítez. Linda. Bocha filtrada para Troncoso. No va a llegar. La desacomodaban. No hay falta. Será saque de arco. Está lindo el partido. Es un monólogo de Boca. Excursionista. Por el momento expectante. Espera. Boca no está preciso. Maneja las circunstancias del juego. Sobre todo con la intención de sus mediocampos. Lorena Benítez. Uber Clariza. Vallejo Fabiana. Son las que mueven el hilo de la pelota de Boca. Que de a poquito se acerca. Sin claridad. Pero hasta el momento es un monólogo zeneise. El lateral va a ser para Excursio. Lo va a hacer Verónica Amarillo. Retrocede Troncoso. Se perfila Uber. Se arrima para jugar Almeida. Le da nomás hacia adelante para que corra. Rocío Morales no va a llegar. A ver, va Morales contra Gabriela Chávez. Al piso iba abajo Chávez. Bien. La termina sacando. Será lateral nuevamente para Díaz y Excursionistas. Que no la pasó bien en la última visita aquí en Casa Amarilla. Se acercaba Uber. Quería Díaz. La pelota se pierde por el fondo. Será tiro de esquina el primero del partido para la visita, para Excursionistas. Un poco de paz para Excursion que intentará con esta pelota parada. Quizás tener algún intento de acercamiento al arco custodiado por Olivero. A ver, va a venir el centro de Almeida. Ya le dio Almeida arriba. Va sacando de cabeza Gabriela Chávez. Benítez se arrima hacia el vértice para completar. A correr Fanny Rodríguez al piso. Bien. Se tiró Quintana que dijo por acá no pasás. Será lateral. Insisto con la buena ubicación que tiene siempre Lorena Benítez. No solamente en ataques, sino también en defensa. Capturando los rebotes. Siempre siendo la primera para salir, para intentar generar fútbol en boca. Les digo que Fanny se tocaba el pie después del cruce de recién. Quedó con la cara media dolorida. La punta del pie. Atentos entonces a Fanny. Ella es la DOC Mayorga. Cuando digo DOC es porque tiene título, ¿verdad, Iris? Exactamente. Aprovechó su paso por la Guayurquiza para estudiar y aprovechó y se recibió de médica. Le falta la pasantía, pero va en camino de eso. Muy bien, felicitado. Linda pillada y la va tirando hacia adelante ahora. ¿Era Marijuán? La pelota es de Quiñones por el medio. Como toda la tarde con Benítez. La apertura para Chávez. La que corre a la marca es Morales. La que pica es Troncoso. También está Fanny. Va para Troncoso. La dejó pasar bien Troncoso. Atención, Fanny para Troncoso. Linda pared. Le terminó rebotando a Cintia Pereira, pero la pelota sigue siendo de boca. Las gladiadoras que van con todo. Va el remate. Tranquilo, sin problemas. El remate de Vallejos. Cae a las manos de Di Donardo. Camaradería de María Ángeles Díaz, que le fue fuerte a la número 24 de boca, Gabriela Chávez. A mí me parecía que era para retrotraer la jugada, quizás y cobrar la falta. Mirá. Pedro, mirá quién es. Ah, pero tenemos visitas de lujo. Allí lo tenemos a Cassini, lo tenemos a Delgado. Lo tenemos a Pablito Jerez, si no lo estoy viendo mal. Y creo que uno de los hermanos menores de Riquelme. El Consejo de Fútbol de Boca, interesándose también por lo que pasa con las chicas del fútbol. Me parece, Iris, confirma, ¿me puede ser que Riquelme estuvo viniendo a los partidos amistosos también? Sí, estuvo la semana pasada y estuvo también, paradójicamente, en el anterior partido frente a Scursio. Así que están muy presentes, tienen una sección con nutricionista, con psicólogo, un acompañamiento constante. Durante las prácticas tienen mucho refuerzo en la parte de alimenticia, se preocupan mucho por la salud de cada una de las jugadoras. Así que sí, están muy pendientes de este plantel femenino y se toman muy en serio este torneo. Ese partido al que hace mención Iris, que terminó 16 para Boca, 0 para Excursionista, que se fue el 8 de marzo, 16, ¿sí? ¿Usted está preparado para gritar tantos goles? Sí, traje unos cartuchos, sí, atención. Bueno. A ver, prepárese Rey, estamos con Gonzalo Rey, con Iris Otero, somos TNT Sports. Jugamos distinto, fútbol femenino profesional y es un placer tenerlo en nuestra pantalla. Ahora ya estamos por Facebook, por Instagram, la que va a sacar ahora es Amarillo. Quería darle Quintana, presionaba a Uber a correr troncoso. También va la número 2 Pereira al piso. Pereira termina saliendo la pelota, será saque de arco. En 14 ya, Boca que el torneo pasado fue el más efectivo, con 43 puntos, la guay ahí cerquita, 41 puntos. Hay que recordar que el torneo se suspendió cuando se estaba disputando la última fecha del mismo. Y bueno, por decisión de tribunal se le terminó concediendo el título a Boca. Después, más allá de justicia, sonó, fue una circunstancia muy particular y por eso Boca tiene ya la clasificación a la Copa Libertadores, que se iba a disputar este año, que también quedó trunca por la pandemia y que se va a estar jugando en marzo del año que viene aquí en la Argentina. Y el campeón de este torneo obtendrá el segundo pasaje. Ahí la vemos a la 9, Ojeda, colegadora histórica de Boca. Que no será pasaje, ¿no? Porque juegan acá, pero bueno. Exactamente. El cupo. Claro, porque se va a jugar aquí la Copa Libertadores 2020 y la Copa Libertadores 2021 se va a disputar el mismo año. En septiembre será en Chile, que es la copa que se debería haber jugado. Hicimos un trueque, se puede decir. Claro, exactamente. Pero tenemos el privilegio de tener la Copa Libertadores aquí. Le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que a través de Facebook nos está viendo. El número es mucho más alto de lo que usted creía, Sillo. Mirá vos, gran abrazo para todas ellas y todos ellos que están con nosotros, siguiendo el apasionante fútbol femenino. Nosotros muy contentos de tenerlo en nuestra pantalla. Ahí va, linda, la pelota filtrada de Ojeda. Al piso, Pereira. Ahora, después podemos jugar a ver quién adivina cuántos goles tiene Ojeda en Boca. Goleadora histórica. Yo creo que Iris ya sabe, ¿eh? Sí. Pero yo no tengo dudas. Podemos decir entre qué y qué, ¿no? Y a ver, Iris ya lo sabe. El que no lo sabe es Gonzalo Rey, así que puede apostar Rey y tirar un número. Está por la ruleta, ¿dónde está? No, acuérdense, no hay que apostar, ¿eh? Atención, bueno. Va Quiñones. Lanzó el arco para que corrojera justamente la protagonista de esta charla. Será saque de arco. Ha perdido, ha perdido Boca el manejo de, a ver, tiene el manejo de la pelota claramente, pero ha perdido justeza. No la ha tenido en realidad desde que comenzó el partido, pero ahora con un poco más de imprecisión y por eso se queda en eso, en una tenencia que no logra trasladar, que no logra materializar en llegadas concretas de gol de peligro. Por ahora, la arquerita de excursionista, me refiero a Jamis Di Leonardo, bastante tranquila la lleva. La bajó muy bien Mari Juan con mucha categoría. La apertura es para María Ángeles Díaz. De atrás corre Uber. Quiere cerrar también Quiñones. Tocaban hacia atrás. Y aquí va Fanny, ganó muy bien. Fanny Rodríguez, la número 17, trababa con Quintana. A correr Fanny que salió con todo. Será saque de arco. ¿Tira un número rey de los goles de Ojeda? 50. Bueno, Iris Otero le contesta. No, subime un poquitito más, ¿cómo 50? 90. Un poquitito más. Epa, 120. Ay, ¿cómo estás, eh? ¿Cómo estás de corto con los goles? Decime un número. 250 goles. Estás un poco más cerca, pero te falta. Bueno. Ya se lo vamos a contar entonces. Más goles que Bernabé Ferreira tiene. Si estás en Facebook, en YouTube, ya te contamos, quedate, no te vayas. Estamos en TNT Sports, se juega la primera fecha del torneo de fútbol femenino profesional. Ocho contratos tienen que ser pagos profesional. ¿Verdad, Iris? Exactamente. Ocho contratos por el momento y la que ahora está sacando del lateral es una de las contratadas, de las ocho contratadas de excursionistas amarillo. El próximo torneo subirá a 12 ese número, así que celebramos. Esperemos que cada vez sean más las jugadoras que puedan vivir del fútbol. Y va sacando amarillo. Quería Belén Marijuán, la que completaba era Chávez, la que domina y para con categoría es Fanny Rodríguez. Lindo bochazo de Uber para Ojeda. Completaba Almeida. A correr por esa pelota va Ludmila Garzón. El cierre es de la DOC Mayorga. Se arrima Benítez como toda la tarde, por abajo juega Boca. La de Ramallo, Laurino, Oliveros, con tranquilidad. Y ahora sí, Iris, ¿cuántos goles tiene André Ojeda? 350 goles, pero hay que decir que me faltarían contabilizar algunos más. Así que estamos cerca de los 360 goles. Impresionante. El número tiemblar señorico. Caía Uber, se quejaba. No tenemos amonestados, amonestadas, perdón, ¿verdad? ¿Dónde dicen el partido? Por el momento no, los dos no cuentan con ninguna amonestación. Eso sí, ¿cómo está el banco? Acá vemos cómo Rocío Morales en definitiva se la termina llevando puesta. A Clarisa Uber está bien cobrada la falta. Atención, viene Troncoso. Termina perdiendo. Quería. Vallejos. Ella es Rocío Morales. La pisa Morales, protege. A la marca iba Chávez. También Uber. Reclaman en el banco de excursionistas, reclaman. Estoy viendo la... Va Troncoso. Atención para Fanny, era linda. Buen cierre. De Quintana. Estuvo cerca, boca en esta. Atención Iris con la número 30, con Morales Rocío. Sí, está en el piso y entra los médicos de excursionistas. Más allá de la lesión, lo que quería marcar era el detalle de la cinta de Capitán, que tiene la imagen de Diego, ¿no? Ah, todas las chicas tienen esa misma cinta. Ah, pensé que era la cinta de Capitán específicamente de Rocío Morales. Lindo gesto. Seguimos despidiendo al más grande de todos los tiempos. Muy dolorida quedó, ¿eh? La jugadora de excursionistas que el torneo pasado no les fue tan bien. Que estuvo complicado para ganar algunos puntos. Se empiezan a mover por las dudas. Las jugadoras de excursionistas preparándose, por si hay un cambio, pero parecemos que estamos tranquilos. Solo logró tres victorias en la pasada temporada. Igual, pasados los minutos, se ha logrado plantar mucho mejor en el campo la visita. Ya no sufre tanto. Va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar la número 19. Ella es Fabiana Vallejos. En el área espera Uber. También está Fanny. Va el centro arriba. A correr por esa pelota va Mayorga. A la marca se desespera Durán. Gana Mayorga. Lindo rodeo y centro de Mayorga. Termina sacando. Pasa el peligro para excursion. Buen enganche. Y a tocar y volver a empezar con Garzón. Garzón tiene la pelota. La cuida excursion ahora. Largo para que corra Ludmila. El cierre. Es de Estabile que le quiso tirar un caño. Gana Garzón nomás. Deja hacia atrás para Marijuán. La que recupera es Lorena Benítez. Y ahora sí la capitana de Boca. Flor Quiñones. Y a correr. Se viene Chávez. Pide Fanny. Dejaba pasar. La cobertura va a ser de la número 2. Y tiene que salir la arquera. El piso va rápido nomás. Di Leonardo se queda con esa pelota. ¿Qué le está reclamando Iris Troncoso al entrenador de Boca? Ya te averiguo porque justo en el mismo momento estaban atendiendo a la número 30 de excursionistas que tiene un golpe en la cabeza pero está entrando en este preciso instante de nuevo a la cancha. Se la veía Troncoso hacerle una crítica airosa a Cristian Meloni. Y por otro lado es tremendo la actitud física de Gabriela Chávez. Va, viene, va, viene constantemente intentando abrir el lateral derecho para hacer un punto más de ataque para el conjunto local. Se viene Mayorga. Apertura para Estabile. Con el control la zurda. Hacia atrás. Otra vez para Mayorga. Se arrima para jugar Benítez. Círculo central. Pide la número 16. Que juega bien plantada de 5. Salida siempre por bajo con ella. Ahora va Mayorga. La ex-guay. Linda pelota. Y se viene Ojeda. Atención que está el primero. Va Ojeda. ¡Gol! ¡Gol! De Boca. De las gladiadoras. Apareció Ojeda. Linda pelota filtrada. Categoría. Cara interna de pie derecho. Para poner las cosas 1 a 0. Lo gana Boca en 23. ¡Gol! Vamos a ver entonces. Como Boca en esta silla. Ataca con muchísima gente. El plase filtrado. De Fabiana Vallejos. Para que en definitiva. Andrea Ojeda. Allí. Abre bien los ojos. Vallejos. Ve. Perdón. Ahora sí. Vallejos ve. Como Ojeda. Ingresa ingresa por el pasillo sola. Y después una buena definición abajo al primer palo. Para marcar el 1 a 0 a favor del conjunto local merecido. Boca ya saca diferencias. Ojeda que había metido dos goles en el anterior encuentro frente a excursionistas. Lo ganan las gladiadoras 1 a 0. Soltaba Díaz. A correr va Morales. La cobertura es de Quiñones. La arquera de Boca es Laurina Oliveros. La que se arrima es Miriam Mayorga que también fue protagonista en el gol. Iniciando la jugada. Es que cuando Boca ataca. Ataca con mucha gente. Ya fíjate Stabile en qué lugar está. Parece que Boca defendiera con solamente dos. Porque la tenemos. A Chávez aquí por derecha bien adelantada. Y a Stabile por izquierda también. Boca realmente utiliza a todas sus jugadoras intentando herir el arco contrario. Y por eso es que ahora ya empieza a plantarse muy peligrosamente de cara a intentar ampliar el marcador. Stabile contra Marijuan. Termina ganando la de excursion. El tiro de esquina. Será para Boca en 25 de la primera parte. Ya sube como toda la tarde Quiñones. Al primer palo va. Fanny se ata los cordones. Y va a venir el zurdazo. Hay viento, ¿no? Un poquito de viento, ¿no? A ver. Sí, mirá. Pero le va a dar la zurda nomás. Va Stabile. Uber al punto penal. Viene el centro. Arriba Uber. La más alta Uber ganó. No le pudo dar dirección. Será saque de arco. Gaste de Boca. Miramos la pelota. Bueno, se le cerró la puerta. No, no, es que le digo, si le digo que hay viento, mi amigo, atese al mástil usted, va a salir volando en cualquier momento. Y dice Oteros, ¿está bien? Estoy muy bien, estoy muy bien. Sí, acá cerquita se cerró la puerta, pero estamos bien. Ya le voy a pedir los bancos de suplentes, de Boca y de excursionistas cuando le daba a la arquera. Di Leonardo. Hacia atrás. La pisa Almeida, sale bien. Termina zafando, le da Reina. Al piso la pone Mayorga. No quiere regalar ninguna pelota a Boca. Oliveros. Quiñones. Linda pelota de Quiñones. A correr Ojeda va la goleadora de Boca. Primero aparece en el camino para sacar la soledad Reina. Puntió porque entraba sola, ¿eh? Lo que pasa es que cuando sale este bochazo de Quiñones, tiene de receptora a Vallejos, a Uber, a Ojeda, a Rodríguez y a Troncos. O sea, tiene cinco posibilidades de pase. Y eso es lo que hace a Boca tan peligroso. Va a venir el tiro de esquina. Le va a dar la número nueve en esta ocasión. No le pega a Stavili, le da Ojeda. En el área Mayorga. Al primer palo Fanny. Viene el centro, se va cerrando arriba para sacar muy bien esa pelota. Pelota Almeida. Quería completar, pedía mano. Dice que sí, Fortunato. La mano se la cobran a Quiñones. La número ocho que sacaba era Marijuán. Reposición para Excursio. Sí, si bien fue para... Vamos a ver de vuelta la jugada. Aquí primero Mayorga, que se la va a ceder a Vallejos, para que Vallejos, con los ojos bien abiertos, la vea ingresar sola a Ojeda, que define muy bien para el festejito. Así, con protocolo, viste. Se hicieron con los puñitos, muy bien. Junto con Fanny y Rodríguez. El cierre. Era de Mayorga, la tocaban abajo. Dice que no pasa nada a las jueces del partido. María Laura Fortunato. Déjeme agradecerle al señor Lilianes, que está como jefe de toda esta transmisión. También a Rafa Larcón, al señor Nico Morazzuti, asistiendonos tanto en cabina como en campo de juego. Todo el equipo de TNT Sports aquí trabajando en la bombonerita o en Casa Amarilla para este triunfo parcial de Boca. Gran trabajo de todos, comenta Gonzalo Rey en el campo de juego. Iris Otero, se viene la zurda, estábile. Sigue estábile, la tocaban abajo, también arriba. Dice que no pasa nada a las jueces del partido. Siga, siga. Mayorga. Uno, dos, tres jugadoras en el piso. A ver qué hace Mayorga, ahora cae otra vez. Sí, atención que hay una chica de excursionista también muy sentida, si no me equivoco. Almeida Analia. Muy bien. Tomándose aparentemente la parte de la canilla derecha. Están pidiendo entrar acá los médicos de excursionista. Como que se terminan enganchando. Aquí, un lindo cruce que logra zafar, estábile. Quecito arriba, ¿no? Sí, sí. Es como que se enridan entre ellas y es el pisotón que termina. Fíjate cómo la renguera marca claramente dolor. En la número 13, Analia Almeida. Que por el momento vemos, continúa. Bueno, tiro libre tenemos en casi 30 de esta primera parte. Lo gana Boca para pegarle esta ojeda. También está la zurda, estábile. Cuatro jugadoras de Boca en el área. Espera Fanny. También Quiñones. Al segundo va Mallorca. Se suma Troncoso. Arco centro. A ver. La zurda a la derecha. Le dio la derecha. Ojeda nomás. Y el gol. No, por arriba. Pensé que había arrollado. Casi lo canto. Torrey pasa el peligro. Será saque de arco para excursionistas. Es que son muchas las opciones también que tiene Boca para intentar atacar. Porque en este caso el tiro libre de Vallejos, que apenita se va, casi besando el travesaño. Bueno, difícil era para Jazmín Di Leonardo. Boca con otra aproximación justificando el resultado con muchas variantes ofensivas. Se los venimos marcando de un comienzo. Cuando excursionistas parecía que se plantaba mejor en la cancha, Boca tomó otra vez las riendas del juego. Y a puro ataque saca diferencia. A correr va Díaz. Se desespera Chávez. Le dio Díaz. Tiene que salir la arquera Oliveros. Bien, al piso abajo. Cuando llegaba la número 30 Morales. Con control la número 1 de Ramallo. La primera, ¿no? Que tiene actor la arquera de Boca, si no me equivoco. Exactamente. La primera. Mucha actitud de la número 11, Díaz Ángeles. Acá aplaudieron en el banco de excursionistas. Bien. Tengo tiempo para repasar las suplentes de Boca si lo tenemos a mano. ¿Iris? Por supuesto. Tenemos en Boca Camila Bacaro, que es nueva. Un nuevo refuerzo también que viene de Uruguay. Constanza Vázquez con el número 20. Cruz Julieta con el número 4. Martina De Soti, Blanca Recanati, Camila Gómez Sárez y Dulce Tortoro. Tortoro, perdón. Bien. La arquera suplentes. Cuando quieras, te canto excursionistas. Espérame que se viene Benítez. Va Chávez. También está troncoso. Pide Fanny. Va para Rodríguez. Se mete en el área. Fanny. Caía. Fanny con Pereira. No pasa nada. Será. Pelota de la arquera nomás. Con tranquilidad. La repasa Gonzalo Rey. Es muy buena la pelota que pone Gabriela Chávez. No llega. No estaba en la mejor posición Fanny Rodríguez, que le termina quedando larga. No hay falta de ninguna manera. Pero otra próxima acción. Y esto es lo que les digo. Las volantes de Boca tienen muchas opciones para descargar. Y se viene Fanny. A ver, busca el segundo Boca. Va Fanny. Pasa cerquita del palo izquierdo de Jazmín Di Leonardo. Se lamenta a Fanny. Se pierde el segundo Boca. Se salva a excursio. A ver el pifi de la jugadora de excursionista. Fanny que con pura potencia se saca la marca de encima. Y ante el cruce decide rematar. Dos o tres metros desviado. Me parece que Fanny está con ganas de marcar esta tarde. Y Boca ya empieza a merecer el segundo. Quería Marijuán, también la que llegaba a ver a Garzón. Primero Lorena Benítez hacia atrás con Oliveros. Con tranquilidad la urina. Tiene para jugar por la izquierda justamente con Mayorga. Otra vez la va a pedir Benítez. Va a pasar por ella como toda la tarde. Por abajo, pelota dominada del equipo de Cristian Meloni. Para salir siempre por bajo. Va Lorena Benítez a la marca Díaz. Peligroso hacia atrás. Feo choque entre Garzón y Quiñones. Las dos tendidas y muy doloridas. Sí, fue fuerte. Acá están mirando de los dos equipos para ingresar al campo. Los médicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Va fuerte Garzón. La jueza de línea. Termina siendo falta claramente de Garzón sobre Quiñones. O sea, falta de la chica excursionista sobre la cinco de Boca. Quedaron doloridas las dos. Pero es clara falta a favor del conjunto Zeneise. Bueno, vamos a repasar el banco de excursionistas. Bueno, acá tenemos a Ruiz Montenegro Belén con la casaca número 18. A Paz Viviana con la 14. A Brozzi Giuliana con la número 5. A Cepeda Rocío, Andrade Agustina, Escara Fioca, Apigail y Estefanía Rea, que también es arquera, pero está suplente. Y les cuento que tiene un dedo un poco lastimado. Así que por eso hoy no está de titular. Bueno, justo Iris nos estaba dando la data del banco de suplentes excursionistas cuando fue amonestada la número 9 de excursio por esta falta que recién veíamos sobre Quiñones. Garzón, Ludmila, entonces, primer amonestado en el partido. Ahí está la número 12. Y Leonardo que le va a dar largo hacia arriba. Lo gana Boca 1 a 0. El gol lo hizo Ojeda. Se viene Benítez. Linda pelota por abajo para Fanny. Rodríguez la pisa y quiere salir por un costado. Buena presión de la jugadora de excursio. Será lateral. Ahí lo vemos a Cristian Meloni, el técnico de Boca. Ya tenemos 34. Fecha que arrancó tempranito con la victoria y con los goles que gritó Fusco. Lerena Ionega, 6 a 0. Victoria de River frente a Lanús. La victoria de Racing y otra vez. Otra entrada fuerte y ahora Iris. Nos estamos acercando para ver. La número 30, nuevamente, Morales Rocío, de excursionista. Está en el piso, están esperando a las compañeras. Les cuento que con el nuevo protocolo tienen que esperar unos minutos para recién ingresar los médicos. Ya pasó varias veces que se acercan y los frenan. Ahí lo están llamando. Como ven, Laura, la jueza de este encuentro. Y están ingresando los médicos. Ahí estaba la de Chávez, claro. Contra Morales. Fuerte. Fuerte entrada. Tiene una demencia importante Chávez, no solamente para mandarse al ataque, sino para hacer una presión alta y con su fuerza aprovecha su físico y marca el terreno cada vez que tiene que ir a una disputa de balón. Gabriela Chávez que jugó en River, jugó en Platense, jugó en la Selección. La vemos una vez más. Ah, pero ahí hay una... No tenemos bar, por supuesto, en el fútbol femenino tampoco, pero me parece que hay un puntapié medio desleal. El comentario de Gonzalo Rey. Los aportes de Iris Otero. Somos TNT Sports. Jugamos distinto fútbol femenino profesional. Segundo torneo que tenemos. Te cuento, Gillo, que justo a Chávez Gabriela, como recién la estabas nombrando, a ella la molestaron por esta jugada. La segunda del partido, entonces. Exactamente, uno para cada campo. Primero, la de excursionistas, que fue a la Carzón, Luzmila, hace unos minutos atrás, la número 9, y ahora a Chávez Gabriela. Bien, aprovechan el parate. Se arman pequeños grupitos, fijate, pequeñas sociedades dentro del campo de juego con charlas íntimas acerca de parte de la chica de excursionista por momentos cómo hacer para controlar tantas variantes que tiene Boca para el ataque. Ya está recuperada, entonces, la número 30, que la tiene a maltraer a Morales Rocío, que ya es la segunda falta fuerte, que soporta, pero allí va otra vez a ubicar su lugar en el ataque recuperado. Le dieron largo hacia arriba, la quería parar, justamente Rocío Morales. Decí que el campo de juego está divino, ¿no? Está para jugar el agua, no hizo nada aquí en el campo de juego de Casa Amarilla, mientras toca Benítez para Mallorca. Se acerca Quiñones, la apertura y el pique es de Chávez, pero también aparece Troncoso y se viene Boca, va el equipo de Meloni. En el camino aparece Fanny. No llegó bien Fanny. No estaba cómoda. Será saque de arco y reposición para excursionista. Otra buena intención de Boca. Realmente, con estas variantes que les vengo marcando ya hace algunos minutos, si no es para Fanny Rodríguez, es justamente para Troncoso, que tira la diagonal, si no es para Ojeda, que viene desde el sector izquierdo. Son muchas las posibilidades. Es rapidísima la número 7 de Boca, Carolina Troncoso, que trata de despegarse de su marca, que es justamente también la número 7 de excursionistas. Hablo de Verónica Amarillo y lo logra, lo está logrando con creces. Se venía por esa pelota Vallejos. Será tiro de esquina. Ahí la vemos a Fanny. De cerca la sigue Quintana. Esa es Uber, la que levanta la mano es la número 19. Fabiana Vallejos. Aparece Flor Quiñones también. Mirá, los agarró en el celerario. Ahí está la número 9. A ver, viene el centro, atención, lindo para sacar la pelota. Y el zurdazo es de Estabile. Otra jugadora caída. Quintana Joana, la número 19 de excursionistas. ¿Se encuentra en el piso en este momento? Sí, se está haciendo un poco cortado el partido ahora. Boca lo juega con mucha vemencia. Todas las pelotas las disputa con muchas ganas. Y a veces quizás son un poquito de más. Aunque te digo que Rosaba también fueron las dos con las piernas para adelante. En realidad, allí justamente donde impactó el golpe de la jugadora de Boca sobre el costado del pie izquierdo de Joana Quintana. Y repito, se vuelve a ser cortado otra vez el partido. Impreciso por parte... Vamos a ver. Un poco de lujo también. Tremendo. Tremendo el caño... A Morales. A Morales. Aquí realizado por Uber Clarissa. Que también se da tiempo para una sutileza. Ya está recuperada la niña de excursionistas. De esta manera volvemos otra vez al juego. Recién hablábamos de Carolina Troncoso, la que juega por la derecha en Boca. Win rapidísima, que también fue goleadora. Porque en el 2018-2019 convirtió 16 goles muy cerquita de la Roquette. Una de las goleadoras históricas también del fútbol femenino argentino. Que ahora está jugando en Noruega. Porque hubo un éxodo impresionante de jugadoras. Después lo vamos a estar hablando con Iris Sotero. Cuando se viene Uber, termina cerrando rápido. Amarillo, que la sacó y tuvo que volver rápido. Ahí está Oliveras. Olivero, perdón. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que con la posibilidad de estas chicas de poder simplemente dedicarse a jugar al fútbol. O intentar poder simplemente dedicarse a jugar al fútbol. Aunque uno... Quería Troncoso. Ahora sigo. Aunque uno dice simplemente como si fuera sencillo. Pero dedicarse solamente, no simplemente, solamente a jugar al fútbol. O intentar hacerlo. Esto le da tiempo de capacitación, tiempo de entrenamiento. La posibilidad de la televisación de estos partidos. Les da publicidad a la materia prima. Que evidentemente durante muchísimos años hemos desperdiciado en la Argentina. Y que hoy nos estamos encontrando a través de las cámaras y de estos partidos. Y de una liga profesional que realmente la materia prima en fútbol femenino en este país va para arriba y rápidamente. El centro de Stabile para Fanny. Se lo pierde Fanny Rodríguez. Cabeció. Pasó cerquita. La pelota se pierde el segundo. Lo gana Boca 1 a 0 en 41 minutos. Se confió. Se confió Fanny. Porque el centro es fantástico. El centro de Stabile. Que como dijimos, no es una defensora. Es literalmente, parece que juega de 11. Le pone un centro fantástico. A Rodríguez Fanny que solita se confía. Cree que está más cerca. Cree que la tiene más sencilla. Porque hasta agacha el cuerpo. Pone una buena posición. Arquea bien su cuerpo. Elige dónde cabecear. Pero termina cabeceando desviado. Lindo taco de Fanny para Troncoso. Se mete en el área Troncoso. Toca el medio para Uber. Y está. Tapó la arquera. Rebote y tiene que sacar nomás. Saca. Esa pelota Quintana. Se viene. Está Viré. Por el medio con Benítez. Se arrima Uber. Ya pasaba Chávez. Linda Bocha. Atención. Que tiene que salir rápido. La arquera Di Leonardo. Se queda con esa pelota. Pasa el peligro. Pasa el temblor para Excurcio. Buen taco de Fanny para Troncoso. Que la ve ingresar a Uber. Solita. Buena jugada. Realmente una buena combinación de toques. Con mucha gente en ataque otra vez. Siendo precisas en este caso. Y ahora, Jasmín Di Leonardo. Que termina ahogándole el segundo a boca. A boca es mucho más que excursionistas. Atención porque otra vez Reina Soledad. Ahí se reincorpora, por suerte. Ahora Boca ya es mucho más en el campo de juego. No lo materializa en el marcador. Pero está por unos cuantos goles arriba de excursionistas. Desde el resultado moral. Como venía en la solo fútbol. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Claro. Va el zurdazo. Hacia arriba. Quería por esa pelota Marijuán. Le queda a Ojeda. Va estábile. Traba Marijuán. Pelea. Quiere quedarse con ese balón. Para sacar Mallorca. No podía Vallejos. ¿La está pasando bien, Gonzalo Rey? Impecable. Le prometí goles. Tenemos uno hasta ahora. Amarrete. ¿Y Lisotero? ¿Llueve? Abajo no, ¿no es cierto? ¿Por qué querés que me llueva acá abajo? Todavía no lo sé. No, no llueve por suerte. Para mí te digo que Boca está sorprendido con la actitud de excursionistas. La salida de Flor Quiñones. Le piden largo a Quiñones. Va para Troncoso. Se arrima Chávez. No va a llegar. La presión era de amarillo. Será lateral. Ahí la vemos a la número 7, Verónica. Se arrima para jugar también Díaz. María Ángeles. Quería. Esa pelota Díaz. Le va quedando Almeida. Troncoso. Benítez. Linda jugada de Benítez. Gran pelota al vacío, pero larga para Ojeda, que no va a llegar. Será lateral. Juega a otro ritmo, Benítez. Juega a otro ritmo. Cree que sus compañeras también están al ritmo de ella. Por eso recupera y saca el bochazo largo, rápido. Aquí, tirando un caño. Bellísimo. ¿Ves? Ya levanta la cabeza. Ya busca a su compañera. Con una, realmente, con una dinámica fantástica. La volante central que juega con la 16 en boca, mostrándose y erigiéndose, por lo menos para mí hasta ahora, como una de las figuras del partido, sin lugar a dudas. Lorena Benítez, que hemos contado, tiene un puesto en el mercado central. ¿Se le fue a manguiar algo? No, 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 pero la venimos siguiendo hace mucho tiempo. Chicos, se agregan dos minutos. Muy bien. Hasta los 47, entonces. Benítez, que jugaba futsal también. Por eso tiene esa facilidad para pisar la pelota. Pero te digo que tiene dinámica de lo que es el campo de juego de 11, claramente. Quiñones. Linda pelota para que corra Chávez. Chávez se desespera Pereira. En el piso. Se enredaba. Será tiro de esquina nomás, dice Fortunato. Sí, sí, tiro de esquina. Y Chávez que va a todas. Lo que le tire en la corre. Otra jugadora de Boca que está mucho más en función de ataque que en función de defensa. Aquí vemos cómo termina pegando, en definitiva, en la visita. Y por eso Boca va a intentar cerrar con mayor resultado en este tiro de esquina. Le va a dar Fabiana Vallejos. En el área espera Troncoso. También Uber. Y de tranquilidad Fortunato. En la anterior se habían agarrado bastante. Por eso ahora viene y dice, no se agarren más. La veíamos a Quiñones. Le va a dar Vallejos. Bien el tiro de esquina. La arquera, bien con los puños. Muy bien, Di Leonardo. Otra vez le queda a Vallejos. El centro de Vallejos quería Uber. Va Benítez y a ver si le queda para el arco a Benítez. Apertura para Ojeda. Atención, va a venir el centro. A ver, zurdazo Ojeda. No, prefiere enganchar. Y ahora sí le dio nomás la arquera. Sin problemas. Jazmín, Di Leonardo en dos tiempos. Ya sobre el final del primer tiempo. Y atención que me parece que Rocío Morales no va más. Otra vez el rebote capturado por Lorena Benítez. La apertura para Ojeda. Ojeda que engancha. Muy derecha ella. Busca el mejor perfil. Y termina rematando las manos de Jazmín. Ahí le están diciendo. Me parece justamente a Morales que lo aguante. Pero me parece que es un cambio cantado para el segundo tiempo. La número 30 de Scursion. Una de las jugadoras más exigidas. Por lo menos desde el banco de Scursionistas. Benítez cuando María Laura Fortunato dice que no hay más tiempo. Se han terminado los primeros 45 minutos. Victoria parcial de Boca. 1 a 0. El gol lo hizo Andrea Ojeda a los 23. Ahí lo vemos a Meloni. Lindo primer tiempo. La pasó bien Rey. Bien, final de esta primera etapa. Boca ha demostrado y ha en definitiva hecho los méritos suficientes para estar ganando este partido. Con un resultado que a esta altura parece quedar chico. No ha tenido tantas chances claras. Pero sí ha manejado el dominio del balón prácticamente a Piacere. Prácticamente con una voluntad absoluta. Apenas tuvo un lapso del partido. Justamente antes del gol de Boca. Scursionistas parecía plantarse un poquito mejor en el campo de juego. Pero las grandes variantes ofensivas que tiene el conjunto dirigido por Cristian Meloni hacen que este Boca sea un equipo de temer. Por algo es el último campeón del fútbol argentino. Se empieza a plantar haciendo pata ancha en este inicio de campeonato. Boca con justicia. Gana 1 a 0. Vamos a la pausa. Ya continuamos con más fútbol femenino en la pantalla de TN Sports. El mejor insulto que te acordás que te hayan dicho en una cancha de fútbol. Un montón de cosas. Estábamos haciendo la entrada en Jalop y salta uno de atrás y le dice Manzanelli devolverle la cara al perro. ¿Tenés alguna palabra, algún latinillo que usás muy seguido? El hecho de venir de Córdoba con el culiado te dicen, eh culiado, eh culiado, eh culiado, está todo. Pero muchas veces yo no lo digo. Pero bueno, ya lo tenemos, viste. Está patentado que el de Córdoba es el culiado y bueno. La academia fue víctima del decano, que le propinó su cuarta derrota consecutiva del campeonato y ya sin chances de clasificar, se juega en el honor en la quinta fecha. Del otro lado está el Tatengue, que viene de una victoria importantísima en Sarandí y un triunfo en Avellaneda los acercaría a la clasificación. Racing Unión Por TNT Sports El canalla viene de un triunfo peleado ante Godoy Cruz y mantiene sus chances de clasificarse para la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional. El millonario viene subiendo en la zona 3 y tras la victoria en la pasada fecha ante Banfield, quedó empatado en la punta. El gigante de Arroyito se prepara para un partidazo. Rosario Central River Por TNT Sports El Fortín consiguió un triunfo muy valioso en el cementerio de los Elefantes y por la quinta fecha, juegan de local buscando los 3 puntos que lo clasifiquen en su zona. El Lobo viene de un empate sin goles en Paraná, que lo dejó en una posición complicada. Y ahora en Liniers necesitan un triunfo si quieren seguir en la pelea. Vélez Gimnasia Por TNT Sports Uno quiere tomar vuelo y despegar alto. El otro, encender los motores que lo impulsen hacia una victoria. Defensa y Justicia Central Córdoba Por TNT Sports Continuamos en la pantalla de TNT Sports. Victoria parcial de Boca con la imagen de Carlos Tevez de la Pache y esta imagen de Casa Amarilla. Vemos lo mejor del primer tiempo, estimado Rey. Vamos a verlo y no tengo dudas que nuestra producción armó un compacto que va a ser en una unanimidad de jugadas que tienen que ver con el conjunto local. A verlo mejor entonces del primer tiempo, promediaba el minuto 23 y llegará esta buena combinación de pases. El balón que le cae a Ojeda, Ojeda que ingresa al área sin marcas. La persecución de Pereira que no da resultados y una buena definición. Allí levanta la cabeza, ahí elige poner el balón. Y Boca a través de esta jugada materializaba lo que marcaba claramente dentro del campo de juego. Habrá más para el conjunto Zeneise. Buen centro de Stabile. Está sola. Esta va a ser la jugada que le va a quitar el sueño a Fanny seguramente esta noche porque ella elige el lugar donde cabecear. No lo hace bien y en definitiva se perdió tanto Boca. Aquí es Jazmín Dinonardo, la que en definitiva le ahoga una buena intención también a Uber Clarisa. Las más claras, mientras volvemos a ver al Consejo Profesional de Fútbol de los Varones en Boca. Allí muy atentos. Muy bien cada uno con su termo, con su mate. Observando las alternativas de los que nos está dejando este primer tiempo que enseguida tendrá sus segundos 45 minutos. Vamos a la pausa. Ya seguimos con más fútbol femenino. Está ganando Boca 1 a 0 excursionista. Uno quiere tomar vuelo y despegar alto. El otro, encender los motores que lo impulsen hacia una victoria. Defensa y Justicia Central Córdoba. Por TNT Sports. La Paz. La Paz. La Paz. La Paz. La Paz. La Paz. El otro, encender los motores que lo hacía. El mejor insulto que te acordás que te hayan dicho en una cancha de fútbol. Un montón de cosas. Estábamos haciendo la entrada en Calop y salta uno de atrás y le dice Manzanelli, devolverle la cara al perro. ¿Tenés alguna palabra, algún latidillo que ya has muy seguido? El hecho de venir de Córdoba con el culiado, te dicen ¡Eh, culiado, eh, culiado, culiado, está todo! Pero muchas veces yo no lo digo. Pero ya lo tenemos, está patentado que el de Córdoba es el culiado y bueno. ¡Suscríbete al canal! La Academia fue víctima del decano, que le propinó su cuarta derrota consecutiva del campeonato y ya sin chances de clasificar, se juegan el honor en la quinta fecha. Del otro lado está el Tatengue, que viene de una victoria importantísima en Sarandí y un triunfo en Avellaneda los acercaría a la clasificación. Racing Unión El canalla viene de un triunfo peleado ante Godoy Cruz y mantiene sus chances de clasificarse para la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional. El millonario viene subiendo en la zona 3 y tras la victoria en la pasada fecha ante Banfield, quedó empatado en la punta. El gigante de Arroyito se prepara para un partidazo. Rosario Central River El Fortín consiguió un triunfo muy valioso en el cementerio de los Elefantes y por la quinta fecha, juegan de local buscando los 3 puntos que lo clasifiquen en su zona. El Lobo viene de un empate sin goles en Paraná, que lo dejó en una posición complicada. Y ahora en Liniers necesitan un triunfo si quieren seguir en la pelea. Vélez, Gimnasia Por TNT Sports Continuamos desde el Complejo Pedro Pompilio con la victoria parcial de Boca 1 a 0, primera fecha de este fútbol femenino profesional. Gol de Ojeda a los 23. Lindo partido. El tiempo por ahora acompaña. Hoy estuvo lloviendo en la Ciudad de Buenos Aires. A la derecha de nuestra imagen recién teníamos la bombonera. ¿Quién hizo goles? ¿Quién brilló en esa cancha, estimado Rey? El uno, el único, el que siempre recordaremos y el que les regalamos estas imágenes a los hinchas de Boca que lo llevan en un lugarcito especial del corazón. Una sola temporada jugó Diego en sus inicios, después, por supuesto, tuvo su regreso después de pasar por el fútbol europeo, después de pasar por Barcelona, por Napoli, por Sevilla, por New El Sol Boys también. Tuvo su regreso. Los más viejitos lo recordarán en aquel campeonato del 81. Los menos viejitos, porque ya tienen unos años también, lo recordarán de aquellas temporadas del 95, 96. Ese era el último partido de Maradona, justamente en la cancha de River, aquel día que le dejaba el paso a Riquelme. Este gol frente a Belgrano, con Claudia llorando en el palco. ¿Cómo no recordarlo? Diego Armando Maradona, te vamos a extrañar mucho, Diego. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estarás siempre muy presente en nuestros corazones. Gracias por tantas alegrías. Gracias por ser el héroe de nuestra infancia. Imposible no emocionarse viendo imágenes de Diego, haciendo goles con cualquier camiseta. Pero hay una imagen que ha recorrido el mundo entero, que siempre la recordamos, que siempre la vemos, que te da ganas de bailar cuando la ves a Diego. Sabés de qué te hablo. Claro que sí. Life is life. Mirá, acá lo tenés. Este es el Diego que queremos. Con este nos quedamos, con esta imagen. Sabés que ni siquiera imitando este pasito me puede parecer a Maradona. Hoy lo quise, te lo juro, me lo quise poner a imitar en casa, porque puse este tema en casa, hoy tempranito. Y quería hacer el pasito y no, me di cuenta que no me salía. Por eso es el uno, el más grande de todos los tiempos. Con esa impronta, con esa forma de ser. La vida es la vida, amigos y amigas. Y esta fue la vida del 10. Esta fue la vida de Maradona. Siempre bien cerca de la que no se mancha. Cordones desatados, algo muy típico de Diego. La ropa, ¿no? También la ropa de aquella época. Ojo que jugaban con una pelota que mojaba, pesaba 70 kilos. Y no jugaban con los botines hoy, todos preparaditos. Allí los brazaletes que también identifican al cuarteto arbitral. Todos utilizando en homenaje a Diego este brazalete, con esa imagen tan legendaria de Maradona llevándose la pelota con el muslo, aquella imagen del Mundial 86, que nos quedará siempre en el recuerdo. Ya todo dispuesto, prácticamente todo dispuesto, mientras lo volvemos a ver allí al chelo delgado. Y los tres dedos del chelo, ¿cómo estarán, no? Lo que veo que está bien comido. Está saludable, diría la abuela. Está muy bien, se lo merece, se lo merece, totalmente, totalmente. Se lo merece, después de tanto esfuerzo físico, algún kilito de más. ¿Quién no? Bueno, vemos a las chicas de excursionistas, muy metidas, muy concentradas, tratando de buscarle la vuelta en algún momento. Sí, que si uno imagina, en la previa del partido, cuando charlábamos acerca de lo que podía llegar a pasar hoy, y veíamos el antecedente de aquel 16 a 0, por ahí pensábamos otro partido, pero yo no digo la sacado barata, ha hecho un buen primer tiempo excursionista, no le han convertido demasiado, porque no había tenido un buen torneo, porque hay un nuevo cuerpo técnico que está trabajando desde septiembre, ya lo vamos a charlar. Bueno, veo que Rocío Morales aparentemente va a continuar en el partido, y eso que ingresó también como con alguna dolencia, allí la podemos ver, mientras vemos ya ingresar a parte del cuerpo técnico y las suplentes Ceneises, todavía no asoman las titulares del conjunto local, por lo que veo, excursionistas no va a tener cambios. ¿Gonzá? Sí, sí, justamente, corregime. Vos sabés que recién, hasta hace unos segundos atrás, iban a tener un cambio justamente por el número 30, pero les avisó que se encuentra bien y que quiere jugar este segundo tiempo. Era lo que me parecía, se la sigue viendo como muy cansada, hasta con la postura con la que está parada, quizás con alguna dolencia, pero quiere continuar en el partido. Entonces, confirmamos que excursionistas no va a tener cambios, por lo menos en el inicio de este segundo tiempo. Les contamos, para algún desprevenido, que esto, que la regla con respecto a los cambios que rige actualmente por la situación de pandemia de COVID, es exactamente igual que en el fútbol de los hombres. ¿Qué significa esto? Se pueden hacer cinco cambios en tres oportunidades diferentes. No se contabiliza si es que realizan algún cambio en el entretiempo. Excursionistas, por el momento, no lo ha hecho, por lo que tendrá 45 minutos para realizar cinco cambios en tres oportunidades. Bueno, si tenés que preparar el mate, el té, el cafecito, apurate porque se viene el segundo tiempo. Ahí está la chica de boca. Mientras la gente enganchada a Facebook y también a YouTube, mandamos un gran abrazo a la gente de San Luis, que nos escribe a través de Facebook, también de Santiago del Estero, Catamarca, boca lo más grande que existe, un abrazo nos dice. Bueno, esa es la fortuna que tenemos a través de las pantallas y de las cámaras de TNT Sports, de acercarle a todo el país, porque no vamos a decir interior, sino a todo el país, a todos los puntos de la Argentina, lo que ocurre aquí, en la Boca, lo que ocurre aquí en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en Casa Amarilla, donde ya está todo dispuesto, querido Chillo. Boca también, sin cambios. Impecable. Bueno, se van a venir los segundos, 45 minutos. Está ganando Boca 1 a 0, somos TNT Sports, jugamos distinto. Comenta Gonzalo Rey, estamos con Iri Sotero, ya se viene el segundo tiempo. Bueno, está todo listo, esperamos por la orden de María Laura Fortunato. Ya se juega en la pantalla de TNT Sports, el segundo tiempo tocó Fanny Rodríguez para Benítez. Benítez para Estabile, se viene la zurda. A la marca iba Marijuan, hacia atrás para Mayorga. Quiñones, primeros segundos. De la segunda parte, por abajo, para Troncoso. Quería Carolina. Ella es Belén. Marijuan. Dejaba pasar bien Almeida. Quería Morales. Va Durán, engancha por un lado, sale por el otro, la hizo bien, pasó de largo Chávez. Juega la personal, se le va larga nomás y aparece Benítez como relevo, porque también está ahí. Fanny. Ha sido de lo más interesante, María Ángeles Díaz, la número 11 de excursionistas, a la hora de intentar desbordar, a la hora de intentar crear alguna situación de peligro, que no llega para excursionistas. Se viene Mayorga. Estabile, va la zurda. A la marca iba Marijuan. Dejaba pasar Vallejos. Quería Uber. Termina ganando. Ladoc. Ojeda, de primera. Estabile. Empieza a tocar boca. Quería Vallejos. La que corría era Garzón. Se viene Fabiana hacia atrás, no tiene apuro boca. Y vuelve a empezar con su arquera, Oliveros. Nos siguen escribiendo. Desde San Juan, gran abrazo para toda la provincia de San Juan. ¿No dicen cosas lindas? Cosas lindas. Ah, menos mal. Para la señorita Iris Otero y para mí, para usted nada. Bueno. Va para Ojeda, atención. A ver, quiere buscar Fabiana Vallejos. Va Vallejos. Lindo remate de Vallejos. Se hizo el espacio. Le dio, pasó cerquita. Tuvo el segundo boca, será saque de arco. Vamos a ver este nuevo intento de boca. Eso queda que recupera. Busca Vallejos. Se saca la marca de encima. Media vuelta para este intento de media distancia. Controlaba sin problemas. Más Jazmín Di Leonardo. Pero Boca ya empieza a tener acercamientos en esta segunda etapa. Benítez hacia atrás para la arquera. Oliveros la hizo correr. No hay nadie que apure a Oliveros ahí. Así que la de Ramallo va a salir con tranquilidad. Ha sido hasta ahora muy tranquilo el partido para Laurino Oliveros, la arquera de Boca, que solamente ha tenido que estar atenta a alguna aproximación y a sacar desde su meta. A correr troncoso también Fanny. Se viene Fanny Rodríguez a la marca Vaquintana. Hacia atrás para Chávez. Lindo centro. Y atención que está Ojeda. Arriba quería Ojeda. La que va a completar para sacar y para despejar es Marijuán. Atención Quiñones. Le dieron feo. ¿Y qué pasa, Iris? Quedó todavía en el piso. Quiñones se acerca a la jugadora discursionista. Ya habían tenido un cruce importante en la primera parte del partido. Fuerte. Fuerte. Abajo. Llega a destiempo. María Ángeles Díaz. Va muy al frente la jugadora discursionista. Sí, que hasta ahora, repito, es un poco la que intenta, la que intenta buscarle la vuelta. Se le nota sus capacidades ofensivas. Cuando no puede, intenta dar una mano. En este caso, llegando tarde para el cruce sobre Quiñones. Y una nueva chance para Boca, que obviamente toma su mejor futbolista, Benítez. Va a acariciar esa pelota, Benítez. Viene el centro de la 16. Mayorga, que no llegaba. Y la pelota la va a tener que sacar sin problemas para que corra ahora la zurda, Stabile. La que pasaba de largo era Díaz. Sigue Stabile, la corre Maricuán. Va tocando para Ojeda. Rebotaba Ojeda. Lindo engancha y se viene Stabile. Termina pegando la jugadora discursionista. Estamos hablando de la número 13, Analia Almeida. La pelota se pierde por el fondo. Será tiro de esquina en los primeros cuatro minutos que tenemos de este segundo tiempo. Vamos a ver una nueva intención. De Boca, el balón que va a llegar para Stabile. Termina pegando en las piernas o en el abdomen de la futbolista excursion, Corner. Bueno, se va a venir el tiro de esquina. Carolina, atención, a ver, la pelota hacia el punto de penal, cruza todo el área, aparece Troncoso. Se viene Carolina, la va dejando para Mallorca. Otra vez Troncoso. El enganche juega la personal. Termina perdiendo, la tocaban abajo. La pelota se pierde por el fondo, será tiro de esquina. Y la vemos a Carolina, que la deja. Y el tiro de esquina, como toda la tarde, lo va a hacer Fabiana Vallejos. Ahí está Clarisa Uber. Ella es Fanny. Busca el segundo Boca. Viene el centro. Tres a disputar la pelota. Entre ellas Quiñones. Otra vez. Será tiro de esquina. Ahí estaba Uber. Está Vilep se queda para el rebote la zurda. Acomoda Vallejos. Está Lorena Benítez también para el rebote. Va el centro, atención, primer palo. Bien, sacaba Quintana. Va a dejar salir está Vilep. Se arrima Ojeda. También pide Mallorca. Atrás está Benítez. Va justamente para Lorena. Viene para jugar con la arquera. Prefiere enganchar. Mucha calidad, tranquilidad. Para el número 16 de Boca. Presionaba Garzón. Aparece Laurina Oliveros. Se viene Clarisa Uber. Va a ser lateral y nos sigue escribiendo la gente desde Mendoza. Saludo grande para todo Mendoza. Desde Puerto Madryn en Chubut. También la gente se sigue prendiendo a la pantalla de TNT Sports a través de Facebook. También estamos en YouTube. Segundo torneo profesional femenino. Se viene Garzón. Balut Mila. Tocaba para que corra por esa pelota. Durán. La cobertura, el cierre. Es de Mayorga. Chávez. Otra vez Mayorga. Quiñones. Oliveros muy tranquila. La número uno de Boca. Salida por abajo. Ella es Carolina Troncoso. Sí, que lleva ya un muy buen segundo tiempo. Por lo que se está apenas jugando de esta segunda etapa. Troncoso marca la diferencia siempre mostrándose libre para recibir y encarando. Siempre para adelante. Vaya pensando la figura del partido. Falta mucho, pero atento Rey. Irisotero, ¿usted cómo está abajo? Observando lo que está sucediendo en los dos bancos. Les digo que cambió la actitud del banco de Boca. Ahora están parados. Observando muy atentamente. No tienen una cara de tranquilidad. Sino de que necesitan estar más fuertes y seguir convirtiendo goles. Benítez. A la marca va Díaz. De Fanny para Mayorga. Lanza largo Mayorga. Arriba quería Troncoso. La presión era de Clarisa Uber. Tiene que correr Mayorga. Presiona Durán. Atención, para la arquera hacia atrás. Y tiene por la izquierda para salir. No, prefiere salir por la derecha. Con Mayorga. Benítez. Uber. Linda pared. Atención, empieza a trepar. Por el medio ahora Ojeda. Puede estar el segundo de Boca. No llegó Ojeda. La zurda, está Bile. El que grita simple me parece que es Meloni, ¿no, Iris? Exactamente. El técnico de Boca. Linda pelota para Chávez. Le había pegado. Bien palado prácticamente. Lorena Benítez. Atención, centro otra vez. Y atención. Apa. Bandería arriba. Da la impresión que cuando las chicas de Boca afinen un poco la puntería en ese último pase, en esa última intención, va a encontrar libre a Fanny Rodríguez o lo propio con Andrea Ojeda o Troncoso que se ha tirado un poquito más atrás para intentar generar un poco más de juego. Pero las opciones en el ataque de Boca siempre son claras. Falta un poco de justeza en el último pase. Caía Chávez. Falta. Y se viene una tarjeta más. A ver. Exactamente. Amarilla número 30. Morales Rocío, jugadora de excursionista. Ahí vemos la falta. Era para Amarilla. El toque desde atrás. Es un poco la impotencia también de las chicas de excursionista que, como podemos ver, tratan de frenar los ataques de Boca. Está rechazando lejos y a veces llegando a destiempo. Bueno, le va a pegar Fabiana Vallejos. Tenemos 10 minutos de este segundo tiempo. Boca por la vía aérea, busca el segundo. Pide Fanny. Va al centro, al segundo palo. No pasa nada, no llegaba Clarisa Uber, será salida para excursio. Atención, se viene un cambio en excursionistas. Bien. Estaba cantado, ¿no? Sí, estaban esperando solamente el momento. Es más, justo cuando la amonestaron, desde el banco de excursionistas decían, justo, por favor, que no la amonesten. Y sí, lo consiguió y ahora se va a retirar de la cancha. Ahí vemos la cara de dolor de Rocío Morales, que ya había finalizado el primer tiempo con molestias, que intentó, que pidió seguir jugando cuando el cambio estaba prácticamente armado, para que en los segundos 45 minutos ingresara una compañera en su lugar. Llegó hasta los 11 minutos. Es el dolor en esa pierna, sí, en la pierna derecha, que ya la tuvo a maltraer. No, perdón, me corrijo, la pierna izquierda. Muy dolorida, la van a sacar. Mientras tanto, nos sigue escribiendo la gente que se suma a la transmisión de TNT Sports a través de Facebook, de YouTube. Nos escriben desde Río Ceballos, Córdoba. También desde Uruguay. Cruzando el charco, prendidos a la transmisión del partido de Boca con excursionistas. Gran abrazo para todos, gracias por estar. Desde Río Negro también nos escriben. Bahía Blanca, Jujuy. Chillo. Sí. Ingresa el cambio, el primer cambio en excursionistas. La número 10, Abigail, estará fioca. Y se retira la número 30, Rocío Morales. Perfecto. Entonces, mientras vemos a la jugadora que queda en el banco, dolorida. Ya se repone el juego. Ganaba Uber. Toca hacia atrás para Quiñones. Atención que también se viene otro cambio, pero esta vez del lado de Boca. Mallorca. La DOC para Lorena Benítez. La apertura es con la capitana. Largo bochazo de Quiñones para que corra Fanny Rodríguez. Va a llegar Fanny. Llegó nomás. Siga, siga, dice la jueza. Quería Vallejos. Sigue Fanny. La hizo bien. Tiene a troncoso. Prefiere darle al área nomás. Que llegaba Uber. Quiere sacar Marijuán. Le va quedando estábile y le da el arco nomás. Estabile. ¡Gol! 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 De Boca de las Gladiadoras. Apareció la zurda estábile. En 13 minutos. Boca lo gana 2 a 0. Y como les decíamos, son muchas las variantes del conjunto Zeneise. Que si bien, repito, a la hora del último pase no tiene justicia, no es fina. Sí, ataca con mucha gente. Se llena de confianza estábile. Saca el zurdazo. Que si bien va quizás poco esquinado, va más bien al medio del arco. Sorprende. A Jazmín Di Leonardo. Y de esta manera Boca ya empieza a plasmar una victoria más abultada. Con justicia. Otra vez. El control con derecha. El remate de zurda. Un verdadero golazo. De la número 3 de Boca. Que así lo festeja con sus compañeras. Y de a poquito Boca empieza a justificar y a plasmar en el marcador. Toda la superioridad que tiene en el manejo de pelota. Boca realizó el cambio. Ingresó la número 4, Cruz Culieta. Y se retiró Chávez Gabriela. La número 24 de los cenizas. Impecable. Iris Otero, el trabajo allí abajo. Gonzalo Rey le dije, atención a la zurda de la 3 estábile. Me devolvió la gentileza estábile. Usted sabe mucho de esto. Lo que pasa es que vengo siguiendo mucho el fútbol femenino. Boca, River, Guay, San Lorenzo. Todos los equipos tienen grandes jugadoras. Rosario Central, Villa San Carlos. Mientras está muy dolorida. Sí, Quintana. Otra vez se vuelve a ser cortado el partido. Repitiendo o emulando lo que pasó en la primera etapa. Cuando en un momento del partido, algunos golpes, algunas infracciones, algunos choques. Hicieron un poco cortado el ritmo del encuentro. Esto será, me imagino, un monólogo de Boca. Habrá que ver por cuánto termina ganando. No veo una reacción de excursionistas. Y de esta forma empieza a marcar Boca y a mostrar por qué es el último campeón del fútbol argentino. Muy interesante el trabajo táctico, sobre todo, realizado por Meloni. Para tener tal cantidad de variantes a la hora de atacar. Y si usted no me cree, quedó demostrado en el gol de estábile. Como recibe la número 3 de Boca, lateral por izquierda, tirada como interno para capturar ese rebote. Y también ser una alternativa de ataque para sacar ese remate que, en definitiva, termina poniendo el 2 a 0 para el conjunto local. Y la zurda estábile que jugó en River, que fue campeona de la Copa Libertadores con el Atlético Huila. Que jugó también en la selección argentina. Después vamos a repasar quiénes son las jugadoras de Boca que estaban citadas para el partido que se iba a jugar. Por la fecha FIFA, el amistoso, que se iba a disputar en Brasil. Que finalmente se tendría que haber jugado el día de ayer. Vamos a hacer una cosa, porque antes del segundo gol de Boca, recuerden Fanny Rodríguez, va a buscar esta pelota. Pega una corrida bárbara para intentar que no se vaya. Y nos va a quedar la duda desde este ángulo. Yo igual creo que estaba adentro, sobre todo porque la jueza de línea, fíjense, está al lado la jueza de línea. Tenemos que darle la derecha. Confíe, Rey, confíe. Y después llegaba a esto. Qué zurdazo metido estábile. Será lateral. Otra jugadora más muy dolorida. Nuevamente, se los decía, ¿no? Se vuelve a ser cortado otra vez el partido. Calambre típico. Tirale, le dicen sus compañeras. Allí en la pierna derecha. Seguramente también el parátil, la inactividad, después de tanto tiempo, juega un factor negativo desde lo físico. Para las chicas también. Que tendrán que empezar a acostumbrarse, ¿no? Porque, bueno, porque el calendario es apretado. Y porque después de tanto esperar la pelota vuelve a rodar. Y ahora se vendrá una seguidilla de partidos y seguramente desde lo físico también pasará factura. Bien, nos sigue escribiendo la gente desde Malvinas, Argentina. Desde Neuquén, desde Mar del Plata. Increíble los mensajes que llegan. ¿Para mí alguno? Nadie habla de usted. Todos para Iris. ¿Alguno para mí? Y yo también. Vamos excursionistas. La verdad que si yo estuviera escribiendo también le mandaría saludos a usted. Nada para Rey. Desde Ushuaia, qué lindo. Nos escriben desde Ushuaia. Todas las provincias argentinas son hermosas. Mar del Plata. Vamos Boca, vamos excursio. Este di vuelta que uno puede tener a través de las redes sociales cuando se hacen este tipo de transmisiones. Claro que sí. A veces no podemos leer todos los mensajes. Desde Neuquén. Está prendida la gente en Neuquén. Muy bien. Por llegar a cada rincón del país. Y que el público se entusiasme con el fútbol femenino. Que el público se entusiasme con ver a las chicas jugando en una liga profesional. Perdón, juez. Bueno, estábile va a ser el lateral. Va para Vallejos. Le pasa estábile. Se acerca también. Para pedir esa pelota. Mayorga, pero va para Ojeda. Y va al centro al segundo palo. Quería Uber. Termina sacando Quintana. Está con 10 excursionistas, ¿no? Sí, Almeida está fuera. Iris. Benítez. Ella es Mayorga. Quería Ojeda. Primero aparece en el camino Reina. A presionar va Durán. La salida es con Quiñones. Ahí ya ingresó Almeida ya otra vez con 11 excursionistas. Ojeda, Uber. Lorena Benítez. Y el centro es de Quiñones. Deja que salga. Le gritan desde el banco. Pero la zurda estábile es rápida. En esta ocasión fue más rápida Reina. Completaba Pereira. Estabile ya no volvió más a su lugar en la defensa. Se quedó como puntera izquierda. Y olvídate. Es que también quizás la poca influencia ofensiva que tiene excursionistas en esta tarde le permite a Estabile por este costado. También a Cruz Julieta en este caso. Antes estaba Gabriela Chávez que se mandaba con todo el ataque. Ser siempre una opción para intentar herir. Estábile. Le dio con la derecha ahora para Laurino Oliveros. Ya estamos en 20. Vamos Boca desde Misiones. Nos escriben. También desde Chaco. Cuando va saliendo Quiñones. A correr como toda la tarde Uber. No va a llegar en esta. Será lateral. Allí vemos una vez más la perlita de esta tarde hasta ahora. Que es la recuperación de Estabile. Que la frena con la derecha. Se llena de entusiasmo. Saca el misil de Zurda. Sin mirar, fíjate. Por arriba de la humanidad de Di Leonardo. Y así Boca llega al segundo. Insisto con una cosa. Boca está poco fino en el último pase. Porque las opciones están. Las jugadoras están y están desmarcadas. Si aprieta, si afina en la última estocada. Boca está muy cerca de seguir aumentando el marcador. A Benítez. En toda la cancha, Benítez siempre. Una de las figuras del partido. Mayorga. Lo Boca de Cristian Meloni. Está arrancando con el pie derecho. También lo hizo River. Que ganó por 6 a 0. También lo hizo Racing. Que ganó 3 a 0. Guay Urquiza. Le ganó 5 a 2 a Platense. Se viene Quiñones. Va para Ojeda. Mirá cómo la paró Ojeda. Qué calidad de Ojeda. Busca el espacio para el remate. No se lo van a dar Ojeda. No termina pasando el peligro. Ahora sí, pero había falta. Tiro libre. Peligrosísimo. Y agarra ese Rey. Se los decía. Cuando la pelota es fina. Cuando el pase es justo. Encuentra a una jugadora de Boca. Esta vez sí. Para Ojeda. Que controló. Llegó la falta. Y hay otra amonestación más. Bueno. Se viene un tiro libre. Se vienen cambios me parece. Sí. Se vienen cambios en Boca. Va a ingresar Constanza Vázquez. Y va a salir Fanny Rodríguez. La número 17 de Boca. Bueno. Lindo tiro libre. No se lo saca nadie a la zurda. O se lo saca Vallejos. Cintia Pereira y fue amonestada. Por la infracción que derivó en este tiro libre. La derecha de Fabiana Vallejos. La zurda de Stabile. Stabile ya hizo un gol. Así que en la discusión por ahí. Vallejos le dice. Para mí no se la saca nadie a Stabile. Mirá cómo está parada. Olídate. La zurda a la derecha. Boca busca el tercero Boca. Va Vallejos. Muy segura la arquera. Era complicada la pelota. Asegura Di Leonardo. La cosa sigue. Dos a cero. Me engañaron, che. Fue finalmente entonces. Vallejas. Vallejos, perdón. Quien intentó de derecha el remate que llevaba buena dirección. Pero no muy buena potencia. Y no tuvo problemas en controlar Di Lorenzo. Di Leonardo. Se viene Vázquez que recién ingresó. No quiere problemas. La número dos Pereira. Saca la pelota. Será lateral. Abrazo grande. Para mi querida provincia de Entre Ríos. Nos escuchan, nos escriben desde Gualeguaychú. Dejó algo sin pagar por allá. No, no. Abrazo grande a la gente de Victoria de Entre Ríos. Mi querido pueblo. También nos escriben desde Formosa. Abrazo grande para Formosa. La gente sigue pegada también desde Tandil. Estamos por TNT Sports. Jugamos distinto. Fútbol femenino, profesional. Comenta Gonzalo Rey. Campo de juego para Iris Otero. Gran producción de TNT Sports. ¿Gillo? Sí. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi mamá. Que está un poco enfermucha. Alba Otero. Besito entonces. Le mandamos que se recupere pronto. ¿Cómo es el nombre de su madre? Alba Otero. Un beso grande para Alba. Arriba los corazones. Se viene Stabile. La tiraba para Uber. Quiere Marijuan. Mayorga. Vázquez. A ver qué hace Vázquez. Linda. Pelota de Vázquez por abajo. ¡Gol! Vallejos. ¡Gol! De Boca. Llegó el de la número 19. Fabiana Vallejos. Tres para Boca. Cero para Excursionistas. En 24 el segundo tiempo. Y Boca afina ese último pase. Encuentra a sus jugadoras disponibles. Como las tuvo toda la tarde en realidad. Aquí buena recuperación y rápida recuperación. Será la recién ingresada Constanza Vázquez. Quien encuentra bien ubicada a Fabiana Vallejos. Fíjense. Allí cabeza levantada. Este era el pase que estaba faltando. Porque las chicas de Boca estaban siempre bien ubicadas. Buen derechazo que le rompe. Le quiebra la resistencia a las manos de Di Leonardo. Y así Boca ya empieza a liquidar la historia. Ahí la vemos a Fabiana Vallejo. Dejame decirte que Stabile también está para figura del partido. No se apure Rey, no se ansioso. Vallejos también gran partido. Yo tengo dos figuras del partido. Muy bien. ¿Lo quieren terminar antes? Che, ¿qué pasa? No, no, no. Pero la figura se va dirigiendo. Ya se va armando. Muy dolorida ahora la número 22. Creo que es Micaela Durán. Manuela Durán, perdón. Exactamente. Manuela Durán. No se puede recuperar. Van a esperar unos minutos, como dice el protocolo. Muy dolorida. ¿Sabe de dónde más nos están mirando? A ver, vamos a ver. Sí. ¿Sabés que me imaginé que era un pisotón? Por la renguera. Por esta renguera. Dije, esto tiene que haber sido un pisotón. Llegó tarde la jugadora de Boca. Le llevó puesto el pie derecho a Durán. También es un poco falta de ritmo eso, ¿no? Arriba quería Mayorga. Termina perdiendo. La que domina es Garzón. Balut Mila. Caía. Dice que no pasa nada. La jueza del partido. La que traslada. Y conduce la contra de Boca es Benítez. La que le pasaba era Uber, que no va a llegar. La pelota se va por el costado. Será lateral. Abrazo grande a la gente de Monterrey. En México también nos están mirando. Saludos grande. Saludos, güey. Para Necochea también, ¿eh? Bien. Bueno, hay una roja. Y expulsar a número 9 de excursionistas. Garzón, Ludmila, ¿habrá sido por algún improperio? Se tiró mal. Pero una, a ver, se me va a dar. Va a estar ahí. Se tiró mal. A ver, ahí está la charla de Fortunato. Seguimos, güey. Dale, dale, dale. Dale, dale. Muy enojada. Se va enojada, sí. Se va enojada quejándose que es injusto. La segunda infracción derivó en la segunda amarilla. Y por eso, en definitiva, me parece que la cara era más de impotencia. De Garzón, más que de la bronca por la expulsión. Se da cuenta de que no ha sido el partido de ellas. Que han llegado tarde. Algunas jugadas, esas infracciones derivaron en las sanciones. Y ahora excursionistas la tiene más complicada que nunca. Que ahí a la jugadora de Boca dice que sigue a Fortunato. Va Ojeda. La tiró bien Ojeda. No va a llegar Cruz. Que ingresó en este segundo tiempo. La pelota se pierde por el fondo. Será lateral. Eh, perdón, ya quedó arco. Evidentemente es una cuestión muy trabajada en Boca. La veíamos a la número cuatro. A Julieta Cruz volviendo. Haciendo el mismo trabajo que antes estaba haciendo Gabriela Chávez, ¿no? Por el lateral derecho. Siempre siendo una alternativa de ataque. Algo que evidentemente evidencia el trabajo de Cristian Menoli. Más allá de los nombres. Un trabajo realizado sistemáticamente. Sea quien sea la jugadora que ocupa el puesto. Está Viré con Uber. Uber, otra vez la zurda. Del arco pasaba Reina. Va para Uber. Quiso jugar de primera. Se pierde por el fondo. Será saque de arco. Estoy por panquequearla, eh. Vamos a ver entonces la situación. Ah, va con los dos pies hacia adelante. No, así. Llega a golpear a penitas en el talón. Yo no sé si era para Amarilla, pero bueno. Se enoja. En definitiva Garzón. Yo también me hubiera enojado. Me parece que no hubo... Casi, casi no hubo contacto. Y no fue tampoco con peligrosidad. Porque llegó tarde a la jugada. En fin. Excursionistas ahora con uno menos. Y boca que va y va. La pelota para Ojeda. Atención. Sale muy rápida y segura la arquera. Jazmín Di Leonardo. Para controlar y quedarse con ese balón. Jazmín que es uno de los refuerzos que tiene el club de excursionistas. Y viene de Racing. Llegó esta semana. Bueno, llegó y debut. Rápido. No el que hubiera soñado, me imagino. Saludo para la gente del Calafate que también nos está mirando. Qué hermoso lugar, por favor. Benítez le dice a Quiñones, dejá que voy yo. Y mirá, la tira para atrás. Cuando dije que está ahí por panquequearla, me parece que cambio Benítez por Estabile. Por lo que ha hecho Estabile en este segundo tiempo y su golazo. Pero déjeme un poco más, no me vuelva a loco. Le quedan 15 minutos, Rey. No sé qué dice la gente. A ver quién le ha gustado más, ya que están en Facebook. ¿Quién fue la figura del partido para la gente? Y después vamos a ver si le hacemos caso a Rey Otero o a la gente. A mí nadie me hace caso, no. Y siguen sin mandarle saludos. Qué barbaridad. Alguien que le mande, por favor, un saludo a Gonzalo Rey. Escriba usted, Rafa. A Benítez. Escribo yo, sino muy bueno el trabajo del comentarista. Lo tenemos bloqueado. Se viene Estabile. Va la zurda. Gana Campo Boca. Pelota para Vázquez. Control largo. Pelota para Vázquez. Rápida y segura la arquera, Di Leonardo. Y otra vez en los pies de Estabile, que sigue erigiéndose como una de las grandes figuras del partido. Buscando, con una buena asistencia para Vázquez Constanzo, que no pudo controlar bien el balón. Constanza, perdón. Constanza era el arquero de River. Franco. ¿Qué dice usted, Gillo? No me vuelva loco. Para Constanza, en definitiva, que no pudo dominar allí. Pero cuando ese último pase, cuando esa última sesión es con justeza, Boca encuentra. Boca tiene chances. Boca tiene jugadoras muy bien posicionadas a la hora de ingresar al área grande del conjunto de excursionistas. A veces le falta ser fina en ese último pase, pero cuando lo logra, las chances se cambian de maduras. Atención que se vienen cambios en Boca. Y varios. A ver, Iris, si podés averiguar, porque es raro el cambio. Porque va a salir la arquera de Boca. Sí, sí, van a cambiar el arquero. Van a cambiar a la arquera, mejor dicho. Sí, exactamente. Va a ingresar la número 22, Dulce Tortolo, también arquera. Va a ingresar Gómez Ares y va a salir la número 7, Carolina Trancoso. Va a ingresar Blanca Recanati por la número 18 de Boca, Clarisa Huber. Si no me equivoco, ha agotado los cambios Boca, ha hecho los 5 cambios, las 5 modificaciones posibles. Exactamente, hizo los 5 cambios en los 3 momentos de pausa que tienen permitidos. Quizás era una cuestión también para darle minutos a la arquera suplente y para darle un poco de minutos a otras jugadoras, teniendo en cuenta que el partido, uno cree, está terminado desde lo que es la victoria de Boca. Va el remate de Quiñones, la arquera en dos tiempos, con suspenso, con suspenso, casi lo grita la gente de Boca. Se salva, era el cuarto del equipo de Meloni. Vamos a ver entonces una chance más, otra vez cayéndose el remate de media distancia. La pelota que se le escondía a Di Leonardo, en definitiva pudo controlar un remate que era más difícil de lo que parecía, un remate que venía con cierto veneno, por eso la pelota le jugó una mala pasada a la arquera de excursionistas que en definitiva pudo terminar controlando, pero casi se le escurre. 33 minutos tenemos, somos TNT Sports, jugamos distinto, segundo torneo de fútbol femenino profesional. Victoria parcial de Boca por 3 a 0. Va Ojeda. Atención, zurdazo. Qué pelota sacó la número 12 Di Leonardo. Buen remate había sido de Vallejos. La descolgó del ángulo, ya la va a repasar Gonzalo Rey. A correr Benítez, la pelota se va a perder. Y será lateral. ¿Sabe de dónde le mandan saludos a usted? Mire, llegó. ¿Qué a ver? Desde Chascomus, Omar. Vamos a ver entonces el rebote que termina favoreciendo a Vallejos. Vallejos, que de primera, ¿cómo viene? Remata ante el acoso de Amarillo. Y muy buena la reacción con ese manotazo de derecha de Ni Leonardo. Pero fíjense, como les decía, muchas opciones para Boca. Se viene el equipo de Meloni. Tocan atrás para Vázquez. Esta es Bianca Recanati. Recanati al arco. Se va lejos la pelota. La gente ya está votando por la figura del partido. En Boca atacan todas. La cantidad de opciones que tiene el conjunto dirigido por Meloni es realmente admirable. Es para tener en cuenta. Todas las jugadoras de Boca prácticamente han sumado alguna chance con algún remate o con alguna aproximación. Lo que marca un trabajo denodado en un equipo que tiene la flechita siempre hacia adelante. Se viene Boca. Atención, maneja Gómez Ares. Busca el espacio. Camila, le dio. Se va lejos nomás. Estuvo el cuarto. Ha ingresado con todo la número 8 de Boca. Camila Gómez Ares. Apura Gambetta abriéndose espacio. Y el remate que se le termina yendo un poco abierto. Me imagino a la chica de excursionista diciendo, bueno, pero sale una y ahora entra ella y ella también tiene chances. Está profundo. Les voy a resaltar un dato de Boca. Las tres que convirtieron hoy ya habían convertido en el pasado partido que tuvieron frente excursionistas. Y ambas, ambas las tres, con dos goles cada una. Impecable ir y sotero con el trabajo en campo de juego. Los comentarios de Gonzalo Rey. Chillo Garcilaso quien relata las alternativas del encuentro. Muy amable. Saludos para Rey desde México otra vez. Miren cómo empiezan a llegar los saludos para Gonzalo Rey. La gente les decimos que seguimos recibiendo la figura del partido. He tomado el trabajo junto a Rafa Alarcón, nuestro productor. Estamos haciendo la lista de la gente que vota y vamos a elegir la figura del partido. Ándale güey, después vamos por unas caguamas. Se viene Boca, la personal de Cruz. Pasó bien, busca el espacio. Ojeda, Vallejos. Y a ver, Vallejos para Gomesares. Esa es Lorena Benítez. Remate de Benítez. Sacó un sablazo terrible. Me lo veía venir que en algún momento Benítez también iba a querer el suyo. Ubicándose en un lugar estratégico muy importante. Todos los rebotes ofensivos y defensivos. Parece que tiene un imán para la pelota. Fíjense la cara de ella. La frena, levanta la cabeza. Busca el remate allí. Se termina yendo desviado. La bronca de la número 16 de Boca. Que tuvo una buena chance. Era un remate desde lejos. Pero también generando, como les decía, otra alternativa más de ataque para el conjunto Seneise. Le decimos gracias a la gente. A ellas, a ellos, a todos los que escriben. Estamos a través de Facebook, de YouTube. Gran producción de Tenet Sports. Segundo torneo de fútbol femenino profesional. Gomesares. Busca el cuarto Boca. Quería Recanati. Sigue Recanati. La pelota va a quedar en las manos de la arquera Di Leonardo. Desde Mendoza nos escriben. Abrazo grande. Pueden elegir a la figura del partido. Seguimos anotando. No se enoje Rey si elegimos la figura de la gente. ¿Cómo me voy a enojar? La gente es la que sabe realmente. Desde la costa. Rey, te esperamos. Bien. Abrazo grande. ¿Y a vos? Cuando quieran. Me mandan un pasaje y llego. Es rata, ¿no? Iris Otero la está pasando bien usted, Abrazo. Sí, estoy escuchando muy atentamente cómo Gonzalo Rey está pidiendo un regalo. Lo que venga de arriba está un rayo, Iris. Estábile y el centro. Se pasaba. Vallejos. Metió el cuerpo Cruz. Será lateral. Ya estamos llegando a los 39. Se ha pasado rápido la tarde. Volando se me fue. Muy entretenido el partido. Ha sido un monólogo de Boca. Literalmente. Marcando que quizás es el equipo candidato número uno. Habrá que verlo. Es el último campeón. Demostrando por qué lo es. Comenzando con un pie derecho importante en esta nueva liga. Mostrando muchas facetas. Sobre todo en lo ofensivo. Llegando con muchas jugadoras al área rival. Con muchas alternativas diferentes. De ahí entonces que tenemos tres goleadoras distintas. Y de ahí entonces que muchas jugadoras de Boca han sumado chances. Mientras veíamos justamente la nueva falta. El dolor así de Reina. Y otro cambio que se viene en el excursio. Exactamente. Están aplaudiendo. Se retira la número 8, Marijuan Belén. E ingresa la número 5. Casi 40 minutos. Lo gana Boca 3 a 0. En un ratito le voy a preguntar a Iris por el próximo partido de Boca. Por el próximo excursionista. Esta fecha que tuvo la victoria de River 6 a 0. La de Racing 3 a 0. La de Guay Urquiza 5 a 2. Frente a Platense. Tienen que jugar Rosario Central y defensores de Belgrano. El martes vamos a estar con San Lorenzo Estudiantes. Mañana domingo. Independiente del porvenir. Lindos partidos. También vamos a tener a Saturacán. Gimnasia de la Plata. Es el equipo que ha quedado libre en esta fecha. Porque recordemos son 17. Hay que recordar que el grupo de Boca son 5. Los participantes. Porque por esto que decía Chillo son 17. No obstante, dos clubes de cada uno de estos grupos clasificará a un cuarto de final. Que será a partido único. No ida y vuelta. Quien mejor esté posicionado en la tabla de posiciones será el local de ese partido. Y luego las semifinales y la final también a partido único se jugarán en estadio neutral. Esto recién empieza. Falta mucho. Y ha empezado muy bien. 41 minutos tenemos. Le va a dar Di Leonardo. Algo que le sumo. No habrá descensos en este torneo. Buen dato, Iris. Quería Cruz. Lo que es una cosa lógica, por otro lado. Si los varones se ha tomado esa decisión. Es algo que se cae de maduro y lógico también. Que para las mujeres el reglamento sea el mismo con respecto a esta situación de evitar descensos. Por todo lo que ha sido caóticamente hablando este año. A la hora de tener que realizar los campeonatos de fútbol en nuestro país. Va a venir el zurdazo. Se tiraba Benítez. Ya casi 42. Y ahora sí. Piense bien Rey porque le voy a preguntar la figura del partido. Voy a ser el último. ¿Cómo el último? ¿No? El último en decir. Anárquicamente lo digo. Le vamos a preguntar a Iris Otero en breve también. Así que vaya pensando. Y la gente que los estamos leyendo. Rafa me hace ok. Está anotando todo. Porque nos queda un minuto más. Para definir la figura del partido. Lo gana Boca 3 a 0. La salida es con la DOC. Traslada nomás Mallorca. La ex Guay. Guay que ha perdido a la Roquette. Se fue a jugar a Noruega. Benítez. Se viene Flor Quiñones. Linda pelota filtrada para Ojeda. Pero primero en el camino aparece Cintia Pereira. Lorena Benítez. Buenos botines. Metió estábile. Correr la zurda. La presionaba Andurán. Y Brozzi. Llegó primero. Otra jugadora muy dolorida. Me parece que han abundado las piernas fuera de tiempo. Quizás algunos roces. Algunas entradas. Repito. Me repito a mí mismo. Fuera de tiempo en definitiva. Que han cortado mucho el partido. Tanto en la primera etapa como en esta. Y me parece que tiene que ver y es algo lógico con la falta de fútbol. Con ir reacomodándose a un torneo que arranca después de tanto tiempo de no poder entrenar. De no poder jugar. Seguramente con el correr de las fechas este tipo de errores. Porque en definitiva lo son. Se irán subsanando. Los equipos se irán afinando. La medida del tiempo. La medida del espacio. Para que no sea en definitiva un partido tan cortado. Si viene un cambio del lado de excursionistas. Va a ingresar la número 14. Paz Viviana. Y se va a retirar la que estamos viendo en este momento. En el suelo de la cancha número 13. Almeida Analia. Bueno, ya tengo la figura del partido que ha elegido la gente. Ya la vamos a empezar a repasar junto a ustedes. Saludo grande. Nos escriben desde Montehermoso. La familia Alojo. Bueno, gran abrazo. ¿De Hernancito? No, no sé. No sé. Esperemos que no. Capaz que sí, por favor. Bien. Bueno, Rey. Lo voy a dejar para el final. Voy a ser el último. Iris Otero. Para usted, ¿quién fue la figura del partido? Di Leonardo Jazmín. La arquera de excursionistas. Bueno. Qué bata. Caso metido, eh. Si quieren les digo por qué. Puede. Explíquenos. Ahora explíquelo. Es muy fácil. De bajar 16 goles a 3, tiene que tener un reconocimiento. Y no solamente por eso, sino que es refuerzo. Es un equipo que se está formando y que no está en las mismas condiciones que Boca. Para mí, sorprendieron el conjunto. Aquí hay democracia. Así que puesto el voto de Iris para la arquera de excursionistas. Ahí vemos cómo sacan Almeida. Bueno, ya estamos en 45. Para mí. Voy a ir yo primero. Vaya, vaya usted. Vaya usted. A ver. Y si hay... Y usted va a terminar diciendo. Ha sido impresionante lo de Benítez. Parece que la ausencia de fútbol para ella no ha existido. Muy bien ubicada siempre. Siempre siendo la salida futbolística de Boca. Me ha gustado mucho Fabiana Vallejos. Creo que ha sido lo mejor del ataque de Boca. Y yo. Gonza, y yo. Se adicionan 6 minutos más. Muy bien. Mientras Boca casi en los pies de su jugadora número 20 de Vázquez, Constanza. Perdón, otra vez volví a equivocarme. Casi marca el cuarto. Pero me voy a quedar en definitiva con Eliana Estabile. Para mí ha sido la figura del partido. El suspenso le puso. Se viene el tiro de esquina para Boca. A ver, busca el cuarto gol del partido. Por abajo al primer palo. Terminan despejando. Le va quedando a Benítez que le va a dar al arco nomás. Benítez por abajo. La pelota se va cerca del palo derecho. Iris Otero eligió a Di Leonardo. Gonzalo Rey eligió a Estabile. La gente, ¿sabe a quién eligió? Dígalo usted. A Lorena Benítez y yo también le doy el voto de confianza. La figura del partido la eligió la gente. Lorena Benítez, gracias por estar del otro lado. Los esperamos siempre en la pantalla de Tenet Sports. Fútbol femenino profesional. Fútbol masculino también, primera división. Y está muy bien la elección de Lorena Benítez. Porque ha sido muy bueno su trabajo durante todo el partido. Quizás en el primer tiempo con mucha más prestancia. En el segundo se dedicó un poco más a mantenerse en la parte defensiva. Ocuparon su lugar algunas de sus compañeras. Pero bueno, han sido altos varios. Varias de las futbolistas de conjuntos en Eise. Repito lo de Vallejos. Repito mi voto en definitiva para Estabile. Había sido muy bueno lo de Troncoso en el primer tiempo. Ha tenido un promedio muy alto el conjunto de Boca. Teniendo en cuenta sobre todo esto. Que hace mucho tiempo que no jugaban. Ha dominado el partido de punta a punta. Lo ha plasmado en el marcador. Y ha tenido rendimientos individuales realmente muy altos. Benítez. Próximo partido de Boca. Ahí dice, ¿a quién le tocará enfrentar? Boca va a tener fecha libre. Mientras, discursionistas va a enfrentar a SAT. Bien. Para algún desprevenido, el SAT es Sindicato Argentino de Televisión. Le hago una invitación a Gonzalo Rey, a Iris Sotero, a la gente que está del otro lado. Por estos días, todo sobre Diego en la pantalla de TNT Sports. Linda manera de recordarlo. Tenemos un gran programa, gran producto. Imágenes inéditas. Y recordarlo de la mejor manera. Con todo sobre Diego en la pantalla de TNT Sports. Va al centro al área. Tiene que salir la arquera arriba. A ver, querida Ojeda. Y caen las manos nomás de Di Leonardo. Cuando empezamos a transitar la parte final ya del partido. De nuevo, el intento de Ojeda de cabeza. Bombeada, caía la pelota. Parecía que tenía más peligro. No era así. Controló sin problemas la arquera de excursionistas. Se viene Boca, se vienen las gladiadoras. Ahí penal. Ya la repasa Rey, si tiene dudas. A ver. Me quedaron muchas dudas. Dudamel. Muy dolorida quedó la jugadora de excursio. La falta era sobre Ojeda. Ya la repasa nuestro comentarista, Gonzalo Rey. El ingreso al área. Codo con codo. Sí, 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 sí hay infracción. Nunca llega a tocar la pelota. A ver, aquí. Sí, 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 sí. Termina tocándola en la pierna zurda. Sí, hay infracción. Sí, hay falta. Más allá del dolor que... Que ahora marca la jugadora de excursionistas. Hay infracción en definitiva. Una buena... Acción de Boca. El ingreso de Ojeda. La falta en el área. Y casi que le diría que esto es para finalizar el partido. Va a patear Estabile. Va a ser... Si lo hace, va a ser la goleadora del partido. Me parece que alguno tendría que revisar la figura. Bueno, a ver, comentarista. Le va a pegar la zurda Estabile. Ya estamos en 50 minutos. No te adelantes. Le dice Fortunato. Adilonardo. Que se quiera atajar un penal. Ni más ni menos que... En Casa Amarilla. Se prepara la zurda. Con categoría. O fierrazo. Vamos a ver. La orden de la jueza. Va a Estabile. Gol. Gol. De Boca. Llegó el gol de la zurda. El segundo en su cuenta personal. Cuatro para Boca. Cero para excursionistas. El tiempo te dará la razón, Rey. Allí va a Estabile. Cruzando el remate de zurda. Qué grande le queda el arco, ¿no? Difícil. Esa es difícil la dimensión para las arqueras. Y se finaliza el partido con el 4-0 de Boca. Con el gol de Estabile. Para mí la figura del partido. Más allá de que lo ha sido en definitiva Lorena Benítez. Buena victoria del conjunto Ceneyce. Fortunato dice que basta. Cuatro para Boca. Cero para excursionistas. El saludo de las jugadoras. Victoria del equipo de Cristian Meloni. Que arranca con el pie derecho. Hemos tenido una linda tarde. Goles. ¿La pasó bien, Rey? Sí, impecable. Realmente hemos visto una muy buena actuación de Boca. Un excursionista que fue un poco partener de toda esta historia. Que en algún momento logró hacer pie dentro de la cancha. Sobre todo cuando promediaba el primer tiempo. Después a fuerza de goles. Boca lo fue derrumbando. Boca fue golpeando una y otra vez en los momentos justos. Le faltó cierta justeza a la hora del último pase. A la hora de la última intención a la hora de atacar. No obstante, la gran cantidad de variantes ofensivas que tiene el conjunto Ceneyce. Ha quedado demostrada. Por eso también lo ha abultado del resultado. La goleada a favor de las chicas dirigidas por Meloni. Que arrancan de esta manera con el pie derecho. Debutando, estrenando su título de campeonas. Seguramente también con la intención de ir agarrando rodaje en este torneo transición. Para lo que será la Copa Libertadores que se va a jugar. Y que ya tienen el cupo ganado en marzo aquí en la Argentina. Ojeda, Estabile, Vallejos y Estabile ya en tiempo de descuento marcaron los goles para un triunfo de Boca. Redondo, conciso, contundente que ganó, gustó y goleó. Y justamente hablamos de goles. Los vamos a repasar a los 23 minutos de la primera etapa. Fíjense cómo busca el espacio Ojeda. Y después define con calidad, con soberbia, con esa intención. Porque van a ver cómo aquí, ahora, levanta la cabeza. Ve el primer palo descubierto. Allí define el abrazo con Estabile. Y Boca que empezaba a armar una victoria. Que se iba a ir consumando o que se iba a ir confirmando, mejor dicho, en el segundo tiempo. Y va a ser esta, la pelota que captura Estabile, que la frena con la derecha. Sin levantar la cabeza, tiene ya el radar de donde se encuentra el arco. Saca el remate alto. Con potencia para el 2 a 0. Del conjunto Genese. Llegará ahora el tercer gol del partido. Les decía, cuando el último pase es fino, cuando el último pase es preciso. Siempre encuentra alguna jugadora de Boca en posición para convertir. Este fue el caso de Vallejos. Que con ese remate de derecha, logra vencer las manos de Di Leonardo. Y en el final del partido, la goleadora del encuentro, hablamos de Estabile, puso el último gol de penal. Y así Boca se estrenó su título de campeón con una muy buena victoria. Que nuevamente lo llena de entusiasmo para lo que vendrá. La próxima quedará libre. Pero ya espera mirando a todos desde arriba. Bien, llegamos al final de la transmisión. Gran victoria de Boca. Iris Otero, gran trabajo como siempre. Un placer. Un placer haber compartido de nuevo Campo de Fuego con ustedes. Estimado Rey, ha sido un gusto. Gracias por traerme. Cuando tengo una invitación que les sobre, sabe que yo encantado. A ustedes del otro lado, muchas gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.